Muy bien, muy buenos días. Hoy día comenzamos la segunda unidad de nuestro curso de Fundamentos de Hardware y Software. La segunda unidad se llama Software, así a secas. Pero tiene por objetivo la revisión principalmente del software, el software que es el núcleo de un computador, que es el sistema operativo. Ya no apunta a analizar software en general, sino que apunta al sistema operativo en particular, que es el software principal de un computador. El sistema operativo se constituye en una aplicación, un software básico, a partir del cual se pueden ejecutar otras cosas. Recordemos que cuando vimos la BIOS, la BIOS hacía el trabajo de revisar los dispositivos a través del programa POST, luego verificaba que todo estuviera de acuerdo a lo que estaba configurado, y esa configuración la guardaba en la CMOS, una memoria especial. Y una vez que ya chequeaba que estaba todo en regla, que no había problemas con el hardware, entonces le daba el pase al sistema operativo. ¿Ya? Le daba el pase. Y el primer programa, después de la BIOS, el primer programa que se ejecuta, es el sistema operativo. El sistema se instala, se instala sobre el computador, y encima de él, corren las aplicaciones. Yo no, no, no podemos pensar que un office corre por sí solo, necesita el sistema operativo. Vamos a ver en unos minutos más por qué los programas necesitan el sistema operativo para operar. Y de hecho, los programas están hechos para un cierto sistema operativo. O sea, existirá una versión, por ejemplo, de Zoom, existe una versión que corre sobre Windows, y si usted tiene Linux, hay otra versión que corre sobre Linux. No es el mismo programa Zoom que corre sobre uno o sobre otro indistintamente. No es así, sino que si usted hace un programa y quiere que corra en diferentes plataformas, en diferentes sistemas operativos, tiene que hacer versiones para los diferentes sistemas operativos. Hay herramientas que facilitan el tema, ¿sí? La otra opción es que usted no haga el software pensando en el sistema operativo, sino que lo haga pensando en un navegador. Y por lo tanto, si usted hace algo en Java, y corre sobre un navegador, sobre un Chrome, sobre un Safari, un Opera, entonces ahí es diferente porque ahí no está corriendo sobre el sistema operativo directamente, está corriendo sobre otra aplicación encima. Así que ahí no necesita hacer versiones distintas. Es bien interesante esa parte. Bueno, y en el último tiempo han proliferado aplicaciones que corren en los navegadores. Me imagino que para evitarse el tema de tener que sacar versiones para Windows, versiones para Linux, o versiones para iOS de Mac. Muy bien. Vamos con nuestra clase de sistema operativo. Esto es una clase inicial. Vamos a tener otra clase más. Vamos a tener también un... Vamos a tener un... una instalación de sistema operativo. Vamos a alcanzar a instalar un Windows 10 desde cero. Y si nos queda un tiempito, vamos a instalar un Linux también. ¿Ya? Para ver... para ver cómo queda. Quiero saber quiénes de ustedes se conectan a la clase y no tienen computador. ¿Hay alguno de ustedes que no tenga computador y que lo haga a través de un... un teléfono o un tablet? Porque vamos a necesitar computador. ¿No? Todos tienen un computador. No tiene que ser un megacomputador. Puede ser un computador viejito donde funcione Windows razonablemente. Bien. No, parece que estamos todos con computador. Perfecto. Vamos entonces con nuestra... nuestra clase. Vamos con algunos términos de sistema operativo. Fíjense que nos habla acá la Academia Cisco que un sistema operativo cuenta con varias funciones. Tal vez... tal vez la tarea principal es actuar como una interfaz, una interfaz, un intermedio, un puente entre el usuario y el hardware. porque en realidad cuando no existían los sistemas operativos era muy, muy complicado manejar el hardware. Había que hacerlo a través de clavijas, así enchufando cosas. Voy a usar el puerto de comunicación. Así que yo conectaba con un switch, conectaba el puerto de comunicación y lo conectaba con un teclado y ahí podía comunicar, pero muy, muy complejo hacerlo. Entonces, a las mentes brillantes por los años 60 se les ocurrió hacer un software, una interfaz que permitiera que yo a través de comandos pudiera hacer esta relación con el hardware. Y así nacieron los primeros sistemas operativos. El padre de todos los sistemas operativos, el padre el que el que marcó la pauta y marca la pauta hasta el día de hoy es Unix. ¿Ok? Unix es el sistema operativo padre de todos. Muchos años después un estudiante universitario se le ocurrió hacer una una versión de Unix que corriera en equipos pequeños, en PCs y sacó el SCO Unix y a partir del SCO Unix nace el Linux que es una versión más liviana de Unix y que ha funcionado muy bien y prendió muy fuerte. De hecho, no sé si usted sabe el Android es una versión de Linux y hay muchas versiones de Linux también. ¿Ok? Muy bien, entonces, el sistema operativo actúa como interfaz entre el usuario y la máquina lo cual nos favorece muchísimo. Además, el sistema operativo maneja todos los recursos de software. Él es capaz de administrar una serie de herramientas de software que están disponibles para que aplicaciones que corren usen esas herramientas de software. ¿Ya? ninguna aplicación, por ejemplo, llama directamente a un puerto USB para leer algo que está ahí. Utiliza un recurso de software que el sistema operativo le provee. Ninguna aplicación de software cuando tiene que imprimir un documento, documento, ninguna toma el control del puerto USB donde está conectada la impresora y empieza a mandar a la impresora. No, utiliza un recurso de software, un programa que está ahí esperando y ese programa es llamado desde mi programa, le dice, oye, quiero imprimir esto y ese programa se activa y ya se la pega. usted no necesita saber cómo conectar una impresora a su programa, simplemente invoca a un programa del sistema operativo y se hacen las cosas. El sistema operativo además asigna memoria y los dispositivos que usted tenga disponibles. Cuando usted quiere correr una aplicación, quiere hacer funcionar una aplicación en un sistema operativo, usted necesita que se le asigne un trozo de la memoria, necesita que se le asigne un poco de la CPU, necesita que tal vez se le asignen ciertos recursos de software, algunos servicios comunes, como dice ahí, que son cosas que están disponibles para que las usen. Entonces, el sistema operativo se encarga de eso. Mire, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. En este momento estamos haciendo una clase. En mi computador que tiene Windows 10, yo dispongo de un puerto de comunicaciones Ethernet, solo un puerto, una tarjeta de red. Es inalámbrica, pero no importa que sea inalámbrica, podría haber sido con cable, no, no hay problema, pero es una tarjeta de red que tengo y resulta que en este momento yo tengo. Allá abajo tengo el correo electrónico, lo tengo abierto y está usando la tarjeta de red para recibir correos o eventualmente para enviar. Resulta que tengo al otro lado el Windows Update, el programa que actualiza el Windows y que está escuchando si es que llega alguna actualización para avisarme. Tengo el WhatsApp web que está también atento a que pueda haber algún tipo de comunicación. Tengo Zoom en este momento, tengo Zoom que está transmitiendo y recibiendo datos. Vamos, cuatro aplicaciones y bueno, y tengo la cámara que forma parte de Zoom pero lo hace de manera distinta. Así que tengo cinco aplicaciones en este instante que están corriendo y usando la tarjeta de red. ¿Y saben qué? Los recursos de un computador los puedes usar solamente un aparato a la vez. No pueden ser usados por dos aparatos al mismo tiempo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen estos cinco programas que necesitan la tarjeta de red? ¿Cómo lo hacen para utilizar mi única tarjeta de red si más encima yo no puedo la tarjeta de red no puede ser usada por más de uno a la vez? Bueno, el sistema operativo se las arregla para que a través de una técnica que tiene los cinco procesos puedan usar la tarjeta de red los cinco procesos. Le cuento esta técnica se llama time sharing compartir el tiempo compartir el tiempo entonces la tarjeta de red tiene disponible para entrar y salir datos y yo comparto el tiempo de la tarjeta de red ¿qué significa? Por ejemplo si son cinco los procesos que están usando la tarjeta de red yo le puedo asignar un quinto de tiempo a cada uno puedo decir que este va a usar 200 milisegundos el correo electrónico para chequear si hay correo y traer correo llevar correo los siguientes 200 milisegundos los va a usar el windows update los siguientes 200 los va a usar el whatsapp web los siguientes 200 los va a usar el zoom y los siguientes 200 los va a usar la cámara entonces en un segundo yo reparto en pedacitos de 200 milisegundos yo reparto el tiempo de la tarjeta de red y la ocupo 200 milisegundos otros 200 otros 200 y doy la vuelta y después vuelve a usarlo etcétera parece bien pero ¿saben qué? si si fueran 200 milisegundos el video se vería súper cortado porque una vez una vez por segundo estaría el video funcionando y estaría funcionando solo 200 milisegundos y después tendría que esperar que pasaran un segundo para de nuevo usarlo 200 milisegundos o sea estaría súper cortado y se vería cortado y no se ve cortado se ve bastante fluido entonces lo que hace el sistema operativo es cortarlo en pedacitos más chicos no lo corta en una vez por segundo sino que lo puede cortar por ejemplo en fracciones de 10 milisegundos solo 10 milisegundos 10 milésimas de segundo a cada uno de los procesos por lo tanto este este y en recorrer los 5 se demora 50 milisegundos y por lo tanto en un en un segundo lo va a hacer 20 veces 20 veces la cámara va a tener 10 milisegundos disponibles para transmitir 20 veces por segundo el whatsapp web va a tener disponible entonces ahí ya no se nota ya no se notan los quiebres que hace el sistema operativo esta técnica se llama time sharing y comparten varios dispositivos de esta forma ok supongamos ahora que tenemos dos programas que quieren compartir un recurso que se llama impresora queremos compartir el recurso impresora y tenemos al word y al powerpoint peleando por el recurso impresora en la impresora no se utiliza la técnica time sharing por supuesto que no porque no porque quedaría un desastre imagínense yo mando imprimir una hoja de word y mando imprimir una hoja de powerpoint casi al mismo tiempo y imagínense que el sistema operativo utilizará la técnica time sharing entonces imprimiría una línea de word una línea de powerpoint una línea de word una línea de powerpoint ridículo sería ridículo que saliera así la hoja entonces en el caso de algunos dispositivos como la impresora no se utiliza la técnica time sharing sino que se utiliza la técnica de colas que es colas colas de proceso ¿qué significa eso? que si entró primero el word a imprimir y son tres páginas y a continuación entró el powerpoint y son dos páginas entonces el powerpoint entra en una cola en segundo lugar y el word entra en primer lugar e imprime todo el word las tres páginas del word y una vez que termina de imprimir el word comienza a imprimir el powerpoint eso es lo que ocurre en la práctica eso es lo que ocurre en la práctica ¿ya? entonces algunos elementos del hardware como las tarjetas de red la memoria la CPU que se yo los discos se utilizan con la técnica time sharing pero otros dispositivos como la impresora no se utilizan sino con la técnica de colas de manera que podamos compartir los recursos que tenemos entre los diferentes programas que lo quieren usar ¿bien? ahí con eso no más chiquillos solo con eso ya tenemos una tremenda pega en nuestro sistema operativo una tremenda tremenda pega muy bien hay sistemas operativos de diferentes características ojo no significa ahí estoy mostrando multiusuario multitarea multiprocesamiento y subproceso múltiple no significa que un sistema operativo es multiusuario o es multitarea o es multiprocesamiento o subproceso múltiple no, no, no un sistema operativo puede ser los cuatro puede ser los cuatro un Unix es los cuatro no tiene ningún problema un Unix un Unix grande algunos algunos Windows como Windows Server tiene los cuatro pero los Windows de escritorio como el que nosotros usamos Windows 10 independiente si es Home si es Professional si es que se yo Enterprise independiente de eso lo más probable es que sea solamente los tres primeros incluso los dos primeros ¿ya? ¿qué es multiusuario? un sistema operativo multiusuario es un sistema en donde hay usuarios que tienen cuentas individuales puedes trabajar puedes trabajar con programas y con dispositivos de manera simultánea y hay cuentas individuales no estamos muy acostumbrados nosotros a definir cuentas de usuarios en nuestro Windows eso es cierto no estamos muy acostumbrados los que somos padres y hemos tenido hijos de 10 años o adolescentes si nos empezamos a acostumbrar a tener cuentas individuales porque hace algunos años atrás chiquillos en mi casa por lo menos había solo un PC cuando mis hijos estaban chicos todavía había un PC después ya se pudo comprar y cada uno tenía su PC pero cuando en una casa había solo un PC entonces yo no quería que mis hijos vieran mis archivos con mis cosas que yo tengo cosas de la casa gastos de la casa que se yo y obviamente ellos no querían que yo les viera los archivos de ellos entonces en un único PC tú puedes definir varias cuentas de usuario ya usuario 1, 2, 3 y 4 entonces con esas cuentas de usuario con una password individual cada uno cada usuario tiene su propio escritorio y tiene su propio área su propia área para guardar datos por lo tanto el sistema operativo maneja eso y permite que tú puedas tener cuentas individuales escritorios diferentes y áreas de datos en el disco diferentes que no las puedes acceder con el otro usuario yo me meto con el usuario 2 y no puedo acceder a las cosas del usuario 1 ya entonces eso es bastante bastante práctico en una en un lugar donde hay pocos computadores o uno solo y hay que tener cuentas diferenciadas eso es multi usuario incluso tú puedes entrar con un usuario dejar corriendo un programa un programa que hace algo dejarlo corriendo y salir de esa cuenta pero dejarla activa que siga corriendo el programa y entrar con otro usuario y echar a correr otro programa simultáneamente y en el computador van a haber dos usuarios activos uno al frente y uno como en background y van a estar corriendo programas diferentes y eso es ningún problema eso se llama multi usuario multitarea multitarea está muy ligado con multi usuario pero multitarea el equipo es capaz de operar varias aplicaciones de manera simultánea ¿ya? para ustedes es totalmente natural que que por ejemplo en este momento en mi caso estaban corriendo hay cinco programas corriendo cinco programas corriendo ¿ya? y no hay ningún problema en los computadores donde yo me inicié en la prehistoria en el jurásico primario yo trabajaba con un computador que era capaz de tener un programa activo solo un programa activo no era multitarea ni era multi usuario solo un usuario entraba y solo una tarea corría en este momento si usted tiene Windows 10 cuando usted prendió el computador se activaron aproximadamente cien servicios aproximadamente cien servicios pequeños programitas que están esperando que ocurra algo un programita está esperando que usted ponga un dispositivo en un puerto USB y va a ir si usted pone ahí y va a identificar que se instaló y va a tratar de hacer algo para ayudarle ¿ya? hay otro programita que está esperando que llegue algo a través del puerto de comunicaciones hay otro programita que está esperando que usted mueva el mouse mueve el mouse y él dibuja el mouse más allá más acá para darle la sensación de que usted lo está moviendo y usted no lo está moviendo la flechita esa la mueve un programa que detectó que usted movió el mouse pero además de esos casi cien programas que corren porque partió el Windows no más solo porque partió el Windows además usted puede tener corriendo en simultáneo muchas cosas ¿ya? eso es multitarea hoy día es totalmente natural y nadie pensaría que si yo abro una ventana y después quiero abrir otra entonces tengo que cerrar la primera o me la va a cerrar él automáticamente porque puede haber solo una ventana activa sería como absurdo bueno hace 25 años atrás no era absurdo multiprocesamiento multiprocesamiento es una característica de algunos sistemas operativos en donde son capaces de administrar más de una CPU más de una CPU hay que hay que tener hay que tener una técnica especial para primero tener un equipo con más de una CPU que la placa madre traiga espacio para más de una CPU y luego que el sistema operativo le saque provecho a tener dos o cuatro u ocho CPUs no estoy pensando en núcleos estoy pensando en procesadores separados procesadores separados hay varios creo que hablamos en algún minuto de unas placas Intel que aceptaban dos dos procesadores Xeon que ha sido una mezcla muy buena que sacó Intel hace algunos años como 10 años por lo menos y todavía está vigente todavía sigue siendo uno de los mejores equipos de escritorio porque no estamos hablando de de nivel de servidor aunque se ocupan bastante como servidores o se ocupan hoy día como equipos gamer pero son equipos que son capaces de tener dos procesadores y lo manejan de manera simultánea o sea algunas cosas funcionan en un procesador otras funcionan en otro y así se acelera casi al doble la velocidad de proceso fantástico en los servidores es muy frecuente el multiprocesamiento muy muy frecuente en un servidor ya puede tener cuatro ocho cpus y ese servidor puede estar atendiendo a muchos usuarios entonces reparte los usuarios simplemente si el servidor atiende a tiene a mil usuarios entonces y tiene ocho cpus tira 125 usuarios en cada cpu y así los maneja y todos están felices pero eso es una gracia del sistema operativo y él balancea las cargas mantiene a todas las cpu más o menos con la misma carga de manera que el usuario final no note que está sobrecargado ese equipo esto ya es más poco frecuente lo que es multiprocesamiento windows 10 no tiene multiprocesamiento ya una versión es server algunos linux y por supuesto unix y los sistemas operativos de servidores ya unix en particular muy bien subprocesos múltiples chiquillos aquí les voy a dar una una pista bien interesante subprocesos múltiples sistema operativo que es capaz de dividir un programa en partes más pequeñas en partes más pequeñas de manera que cada parte se pueda procesar en paralelo y podamos tener una mejor una mejor respuesta una mejor velocidad hay aquí algunos sistemas operativos que lo hacen son sistemas operativos de servidor también son sistemas operativos de servidor aun cuando algunos algunos sistemas operativos que trabajan con con procesadores con muchos núcleos son capaces de hacer una especie de mezcla entre multiprocesamiento y su proceso múltiple porque tienen muchos núcleos y por lo tanto ven cada núcleo como si fuera una CPU distinta como si fuera no es una CPU distinta pero es como si fuera entonces algunos sistemas operativos como Windows 10 Enterprise puede hacer una pequeña separación y lanzar procesos en núcleos distintos y hacerlos trabajar como si fueran subprocesos múltiples entonces acelera un cálculo un cierto cálculo lo puede acelerar o o si usted tiene una tarjeta de video de esas potentes entonces también ocurren los dos procesos estos multiprocesamiento y subprocesos múltiples porque la CPU perdón el sistema operativo le tira ciertas tareas a la CPU principal y ciertas otras tareas se las lanza a la GPU el procesador de la tarjeta de video y por lo tanto trabaja como un equipo que tuviera dos procesadores porque de hecho los tiene aquí les cuento algo que hicimos una vez con un software donde no teníamos un sistema operativo de subprocesos múltiples no lo teníamos pero necesitábamos hacerlo le cuento usted que va a ser informático teníamos 11 acerraderos 11 plantas de acerraderos cada planta tenía un software donde se controlaba la producción y se ingresaban los datos todo el día ingresaban los datos de cuánta madera entró a una máquina cuánta salió cuál fue la producción cuál fue el consumo de madera cuáles son los rendimientos y se iban calculando esas cosas y al final del día ellos ingresaban toda esa información que estaba en un sistema local la mandaban a la casa matriz la mandaban a la casa matriz en donde había un servidor muy grande un servidor grande que podía procesar esa información los jefes todos los días en la mañana cuando llegaban ocho y media un cuarto para las nueve prendían su computador iban al sistema matriz y apretaban el botón de informe de producción del día anterior informe de producción entonces apretaban el botón informe de producción y el y el sistema en el servidor empezaba a procesar los datos que le habían llegado en la noche habían llegado última hora en la noche empezaba a procesar los datos pero llegó un minuto en que ya se estaba demorando como media hora en procesarlo como media hora porque tenía que lograr un uniforme que tenía acá arriba cada una de las plantas de la 1 a la 11 y acá al lado las familias de productos ya los rollizos las basas los lampazos los clear los blanks los molding and better son diferentes familias de productos de madera y acá las plantas cuánto produjeron ese cuadro les interesaba todas las mañanas para saber si una planta habían dado bien habían dado mal etcétera media hora se estaba demorando entonces ya el pelambre ya era de otro nivel informática dando jugo eso les va a pasar chiquilla entonces el informe estaba bueno el informe salía salía bien pero se demoraba media hora entonces los jefes ya sabían ya llegaban temprano en la mañana antes de sacarse la chaqueta prendían el computador echaban a andar el programa se sacaban la chaqueta se iban a buscar un café conversaban echaban la talla porque sabían que era media hora clavada antes de tener el informe entonces empezamos los creativos de informática a decir qué hacemos qué hacemos para que este informe se demore menos porque ya habría que haber comprado un servidor mucho más grande estábamos hablando de máquinas enormes entonces decidimos aplicar esta técnica de subprocesos múltiples sin tener un sistema operativo que hiciera subprocesos múltiples no lo teníamos pero ¿cómo lo hicimos? bueno lo simulamos con máquinas distintas con máquinas distintas ya no con sistema operativo sino que lo llevamos a nivel de máquina compramos 11 PCs 11 PCs eran PCs de escritorio pero eran PCs con harta memoria en esa fecha tener 8 GB de memoria principal era un lujo PCs con harta memoria con un disco rápido pero 11 11 entonces de cada cerradero de cada planta llegaban los datos a la casa matriz y en la cerradero 1 se iba al PC 1 los datos del acerradero 2 se iban al PC 2 y repartíamos la carga en 11 equipos que eran equipos chicos pero que estaban trabajando solo para eso recibían los datos procesaba cada uno de ellos procesaba los datos que llegaron y generaba un archivito y ese archivo después se juntaban los 11 archivos y los llevábamos a una base de datos que estaba lista estaba preparada eso se hacía como a las 2 de la mañana automático automático cuando llegaron los jefes un día lunes y apretaron llegaron prendieron el computador antes de sacarse la chaqueta presionaron informe de producción del día anterior presionan se estaban sacando la chaqueta y estaba el informe listo pasó de demorarse 30 minutos a demorarse 3 segundos porque ya estaba listo ya estaba calculado ya estaba generado el informe solo se lo estábamos mostrando éxito total éxito total pero chiquillos aplicamos la técnica de su proceso múltiple pero no a nivel de sistema operativo no teníamos un sistema operativo para eso lo aplicamos a nivel de equipo de computación nos costó comprar 11 11 PCs pero en una empresa que tiene 3500 PCs comprar 11 más nadie nadie nos cuestionó nada nos aprobaron de inmediato la compra de los 11 PCs las cosas hay que resolverlas chiquillos entonces si los sistemas operativos tienen estas características y tú quieres usarlas y resulta que no tienes el sistema tú puedes dar el siguiente paso y decir bueno vamos a simular que tenemos un servidor con 11 CPUs y con capacidad de 11 subprocesos simultáneos ¿por qué no? fue una idea genial me acuerdo quién fue el de la idea así que el mérito para él muy bien sigamos chiquillos aquí está hay un diagrama en donde nos ponen el hardware acá abajo ponen el sistema operativo encima del sistema operativo están las aplicaciones las aplicaciones no corren directo en el hardware corren a través del sistema operativo porque el sistema operativo es el que les da memoria les da tiempo les da uso de la CPU y el usuario está acá mirando chiquillos un dato interesantísimo solo solo algunos virus solo algunos virus que son aplicaciones solo algunos virus que están bien hechos muy bien hechos corren directo en el hardware y se saltan en el sistema operativo un virus que haga yo yo hice alguna vez algún virus inocente mal hecho siempre trabajaba sobre el sistema operativo un virus puede bien hecho puede trabajar directo sobre el hardware y por lo tanto es un mito escuche bien es un mito que en Linux no hay virus y que en Mac no hay virus es un mito lo que pasa es que no hay tantos PCs de escritorio con Linux y con Mac lo que más hay son PCs de escritorio con Windows entonces todo el mundo se concentra en hacer virus para Windows y o saltarse ligeramente el Windows pero un virus bien hecho corre directo en el hardware y te hace pebre lo que te quiera hacer pebre por ejemplo los Mac hasta hace unos 10 años atrás se hacían exclusivamente con con procesadores Motorola unos procesadores Motorola especiales hechos para Mac ahí no entraban los virus pero cuando Apple decidió cortar el contrato con Motorola porque estaba cobrándole mucho Motorola y empezó a hacer Mac con procesadores Intel los Mac que hay hoy día chiquillos tienen procesadores Intel cuando ocurrió eso empezaron a entrar algunos virus en los Mac porque entran directo al hardware así que ojo cuando usted escuche algo y transmita y diga no si esto es así esto es así mejor averigüe mejor averigüe porque está bien que una persona común y corriente pueda equivocarse en estas cosas pero no está bien que lo haga un informático ya un informático tiene que mejor quédese callado si no se maneja bien quédese callado hay virus que corren perfectamente en equipos con Linux y con Mac ojo esa es una primicia que yo le doy procesadores Alcatel le gustó la prueba le gustó la prueba sí yo me sonrío me río mucho cuando hago las pruebas porque pongo tontería lo más divertido es cuando un alumno me dice que esa tontería es verdad eso eso es entre divertido y preocupante ya pero sí si su computador tiene un procesador Alcatel entonces capaz que no le entre virus porque hay muy pocos computadores con procesadores Alcatel súper poco muy poco ok chiquillos funciones básicas de un sistema operativo ¿cuáles son las funciones? ya entonces primero el acceso al hardware el sistema operativo me da acceso al hardware la verdad que me invisibiliza el hardware yo no veo el hardware yo no estoy preocupado en este minuto de mi pobre tarjeta de red que está repartiendo su tiempo entre cinco procesos me da lo mismo no no existe no es tema no es tema yo no estoy preocupado de que si puse un pendrive en el puerto USB tengo que ir a dar un comando y decir pendrive en el puerto USB número cuatro reconozcalo por favor sí comuníquese no nada yo lo pongo hay un programa que lo resuelve un programa del sistema operativo lo resuelve y me aparece una ventanita donde me muestra el pendrive me muestra lo que hay adentro del pendrive es maravilloso el sistema operativo invisibiliza el problema del hardware él se hace cargo y a mí maní yo lo uso nomás espectacular el sistema operativo otra de las funciones importantes es administrar los archivos y carpetas algo que que usted podría pensar hoy que que es obvio obvio si yo tengo un disco quiero ir armando carpetas archivos bueno y ahí hago botón derecho nuevo sí sí pero ¿quién hace eso? ¿quién hace eso? el sistema operativo él lo hace no lo hago yo lo hace el sistema operativo yo lo utilizo a través del mouse o a través de comandos todos los sistemas operativos tienen la opción de comandos se han puesto muy de moda los sistemas operativos como Windows que muestran todo a través de pantallas bonitas gráficas ventanas clic del mouse botones radio botón y cosas como esa muy linda pero detrás hay toda una lógica que también puede ser manejada a través de comandos escribiéndolos vamos a ver eso en un ratito más muy muy cortito ¿ya? Linux que es hijo de Unix partió como un sistema operativo de comandos tal cual como Unix comandos comandos usted quería copiar un archivo y tenía que escribir algo que copia poco a poco Linux empezó a ganar terreno por ser un sistema operativo muy eficiente le saca muy buen partido al hardware pero no lo no lo tomaba nadie en cuenta o muy poca gente lo tomaba en cuenta debido a lo complejo que era manejarlo ya que había que hacerlo con comandos entonces empezaron a salir algunas versiones de Linux que aparte de los comandos te ofrecían una interfaz gráfica al principio súper fea le llamaban X Windows era fea pixeleada horrible pocas funciones pero poco a poco la fueron perfeccionando y hoy día tenemos versiones de Linux impresionantemente bonitas impresionantemente bonitas vamos a yo les voy a mostrar una que encontré el otro día que parece Windows parece Windows es el primer Linux que parece Windows aún así no pega no pega en los computadores de escritorio Linux reina en los servidores de internet reina reina es el rey la mayoría de los servidores de internet servidores son son máquinas Linux y Unix y por ahí hay unas pocas Windows pero el grueso cerca del 70% son máquinas Linux administración de archivos es una tarea un trabajo archivos y carpetas así que usted aproveche esto y organice sus archivos en carpetas ordénelas y mantenga todo muy bien ordenadito porque no una facilidad del sistema operativo viene incluida viene gratis la interfaz de usuario chiquillos la interfaz de usuario es sin duda la forma en cómo nos comunicamos nosotros con nuestro sistema operativo y desde el punto de vista del sistema operativo para abajo con el hardware es como nos comunicamos con con el hardware estamos demasiado demasiado acostumbrados a usar la interfaz gráfica de usuario la GUI graphic user interface pero existe otra interfaz que es la interfaz original y que ha seguido viva por ahí y es la interfaz de comandos de línea o líneas de comando CLI en donde yo introduzco comandos en el símbolo del sistema y tengo que saberme la sintaxis de los comandos mire vamos a hacer algo al respecto vamos a dejar de compartir y vamos a compartir todo ahí ahí estoy compartiendo todo me parece sí voy a guardar esto mire la super luna que hubo ante noche voy a ir aquí a equipo y voy a abrir y si usted observa el disco C yo tengo aquí mi disco C tengo estas carpetas prácticamente no tengo nada de datos en el disco C lo uso prácticamente solo para para tener los programas el Windows y los programas y en el disco D aquí yo tengo una serie de carpetas con datos este disco D es un disco físico físicamente existe un disco C y un disco D mi disco C es de estado sólido muy rápido y el disco D es un disco gordo grande uno que le comenté la otra vez uno de 3 terabytes que me compré a muy buen precio y están todavía a buen precio son de estos discos que usan los sistemas de vigilancia discos Western Digital para sistemas de vigilancia pero son son discos que se usan sin ningún problema con el puerto SATA en un computador no tienen por qué ser exclusivos de vigilancia no sé por qué razón son más baratos pareciera que no son tan 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 rápidos como los otros pero para datos chiquillos me basta y me sobra un disco de estos bueno esta es mi interfaz gráfica yo mudo el mouse quiero ir a ver aquí qué hay aquí en Word doble clic entro a Word quiero ir a ver acá qué hay en Autos doble clic mire hay más carpetas hay archivos tengo toda la información de los vehículos que yo he tenido en el tiempo de hecho empecé súper tarde mire aquí me llegó una situación a un juzgado de estación central por un auto que había pasado un rojo y yo jamás había estado en Santiago con ese auto jamás había estado en Santiago así que tuve que explicar mandar fotos de mi auto este es mi auto mi auto no es blanco alguien adulteró la patente probablemente fíjense entonces pero quiero mostrarles algo voy al disco D de nuevo en raíz quiero mostrarles algo esta es la interfaz algunos de ustedes la conocen cmd cmd command esta es la interfaz que es la interfaz que existía originalmente en los computadores originalmente el Windows no existía Microsoft empezó aquí con el sistema operativo DOS ese era el sistema original Microsoft no empezó con Windows de hecho chiquillos Bill Gates el lombrón de Microsoft trabajaba en la IBM trabajaba en la IBM y cuando IBM que tenía equipos grandes él era programador en IBM cuando IBM decide hacer un computador personal ya no un servidor sino que un computador personal por allá por el año si no me equivoco 78 un computador personal IBM PC entonces le encarga Bill Gates que construya un sistema operativo para ese sistema para ese computador y Bill Gates un programador junto con Paul Allen construyen el DOS Disk Operating System y construyen esto esto que está aquí esto está más mejorado pero sustancialmente es esto sustancialmente es esto déjame un segundo si di dónde está el palo al revés ahí está entonces hay que saberse algunos comandos acá por ejemplo ahí yo estoy en el disco C acá está el disco C yo acá puedo ver qué carpetas tiene el disco C y qué archivos tiene acá para verlo tengo que escribirle DIR y ahí me muestra fíjense me muestro brother ta 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 es lo mismo me cambio al disco C al disco D ahí estoy en el disco D ahora para cambiarme al disco D yo tengo que escribir D dos puntos y ahí le pongo DIR se fijan tengo dos interfaces diferentes pero que están accediendo a los mismos recursos a los mismos recursos les paso un dato la interfaz esta verde que está acá es más potente que la interfaz gráfica la interfaz gráfica es más simple es más intuitiva llego y hago clic y no tengo que andar escribiendo nada en cambio esta de acá es más potente ya de hecho hay una interfaz nueva para el DOS que se llama PowerShell y que es tremenda es tremenda es una interfaz muy muy interesante le voy a desactivar su micrófono Don Toño es muy interesante por ejemplo si yo quisiera esta factura que está aquí o quisiera por ejemplo yo voy a crear un archivo acá nuevo un documento un texto documento de texto nuevo.txt nuevo.txt ahí está acá no apareció ¿por qué no apareció? porque tengo que dar de nuevo DIR y ahí está nuevo.txt nuevo.txt ¿podré editarlo? ¿podré editarlo con un editor de textos? no no o el EDT era otro editor de texto que existía alguna vez no 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 me deja no me deja pero yo podré copiarlo suponga que usted que yo quiero copiar este archivo nuevo.txt lo quiero copiar en otro que se llame viejo entonces así se hacía observe por favor copy nuevo.txt en viejo .txt mire cuando yo apreté enter observe lo que pasa acá porque Windows está barriendo permanentemente lo que pasa en cambio otra vez no tengo que darle DIR de nuevo mire aquí voy a darle enter acá y quiero que observe lo que pasa este otro lado observe que en Windows no fue necesario refrescar la pantalla apareció inmediatamente el viejo .txt ¿ya? ahí lo copié copy nuevo en viejo chiquillos hay dos mundos y este mundo del comando de comando es tremendamente potente tremendamente potente ¿ya? espectacularmente potente mire le doy un ejemplo acá hay una herramienta vamos a verlo en un ratito más para hacer particiones de disco ¿ya? pero no es tan potente como la que está acá bueno ahí me me alegó mire ahí está estoy con una herramienta tremendamente potente para hacer particiones de disco está en el comando y acá hay una herramienta que la vamos a ver un ratito más pero no es tan potente ¿ya? aquí puedo ver qué discos tengo me dice que tengo dos discos el disco cero y el disco uno mi disco cero es el disco de estado sólido donde tengo el sistema el C y el disco uno es el disco D que tiene 3 teras este este tiene 240 este tiene 240 gigas y este tiene 3 teras un poquito más de 3000 gigas yo puedo seleccionar y ver qué particiones tiene el disco cero seleccione el disco cero y me muestra que tiene 4 particiones pero chiquillo yo me tengo que aprender estos comandos usted podrá decir oh es que en realidad es la cuestión pero hay otros que dicen que es simpática la cuestión mire cada uno ve usted no tiene que llegar aquí no tiene por qué ser experto en esto pero sí tiene que saber que esto existe sí por supuesto que sí voy a salir no voy a hacer nada y voy a salir de acá y no voy a hacer nada y voy a cerrar esto y no voy a hacer nada y voy a volver a nuestro curso dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo solamente nuestro Netacad sistema operativo está vivo el viejo comando el viejo de OS está vivo debajo y usted puede hacerlo no solamente existe la interfaz gráfica GUI existe la interfaz de línea comando CLI y es tremendamente potente y salió una versión especial que se llama PowerShell dele una vuelta dele una vuelta mírela indague no vaya a dejar la escoba pero indague y y puede ver lo potente que hay la cantidad de cosas que están corriendo en este momento por debajo tú no te imaginas ya te dije cerca de 100 servicios están dando vuelta en este momento vamos con la última gran gran pega de un sistema operativo que es administrar las aplicaciones administrar las aplicaciones porque una vez que tú entras a tu sistema operativo entonces ahí echas a andar tus aplicaciones echas a andar aplicaciones de Windows aplicaciones y y los sistemas operativos te ofrecen una serie de cosas que vienen listas para las aplicaciones o sea ninguna 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 aplicación hace un manejo gráfico importante sino que usa usa los software que ya están en el sistema operativo el OpenGL por ejemplo el DirectX son dos son dos técnicas de aplicaciones pequeñitas para todo lo que es multimedia APIs de Windows son pequeñas aplicaciones que tú las puedes llamar las puedes invocar para administrar archivos para administrar las impresoras etcétera ya entonces te ofrece todo eso entonces cuando cuando tú fabricas una aplicación por ejemplo te voy a dar un ejemplo muy sencillo imagínate que tú quieras fabricar una aplicación que tenga una ventana que tenga unos botones que hacen algo y que quieres tener una ventana así que te permita navegar navegar hacer un browsing de alguna página bueno Windows te lo ofrece viene lista entonces en tu aplicación tú le puedes decir mira aquí quiero una ventana que yo pueda hacer navegación como la hago en el en el Chrome en el Edge listo y te la define y tú pones la dirección arriba y te aparece la página y tú no hiciste nada en tu aplicación solamente incorporaste un elemento que ya está disponible hay un montón de pequeñas herramientas que están disponibles para usted para cuando vaya a hacer sus aplicaciones no se le vaya a ocurrir intentar hacer un navegador dentro de su aplicación está hecho llámelo nomás llámelo tiene que averiguar cómo se llama nada más y aquí hay aquí hay una pequeña referencia de las versiones de sistema operativo las últimas versiones de sistema operativo el curso se carga para Windows porque es lo que más se ocupa chiquillos no me gustaría que algunos de ustedes tomaran un partido por Windows diciendo que Windows es lo mejor que hay y otros muy enojados muy molestos diciendo no, cómo se te ocurre si Linux es lo mejor que hay y el otro diciendo Mac es lo mejor que hay chiquillos tenemos esas tres grandes opciones yo me atrevería a decir que son solo dos me encanta Linux me encanta Linux pero Linux no ha pegado en escritorios y sospecho que no va a pegar todavía es una sospecha mía en escritorios pegó Windows y en segundo lugar Mac y no hay mucho más los otros son esfuerzos pequeños Linux reina en servidores pero no reina en los escritorios Windows 7 fue una actualización de Windows XP y de Windows Vista a ver quién tenemos por ahí a mí Windows me tiene harto ya harto harto f cada actualización sí miren algo le ha pasado a Microsoft este último año algo me ha pasado sí algo le ha pasado a Microsoft porque miren yo no puedo decir que me tiene harto no pero desde que me manda un pantallazo azul al mes me lo manda y productos de actualizaciones a la cola de actualizaciones ya Windows 7 podríamos pensar que ha sido el último gran sistema operativo de Microsoft el último gran 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 sistema operativo de un nivel de estabilidad maravillosa lo alivianó hizo con AMD funciona pésimo al menos en mi experiencia miren los sistemas operativos funcionan bien o funcionan mal en función de las compatibilidades que tengan con el hardware suyo por eso Mac funciona tan bien Mac funciona muy bien porque Apple fabrica el software el sistema operativo y el hardware yo sé que se lo encarga Apple encarga el hardware por ejemplo antes se lo encargaba Motorola y solo Motorola y le hacían el procesador para ese computador estaba hecho para entonces calzaban así en cambio por el mundo Microsoft Microsoft siempre ha privilegiado el hecho de que pueda correr su sistema operativo en cualquier máquina en cualquier máquina con cualquier procesador con cualquier periférico con cualquier tarjeta video con cualquier memoria con cualquier cualquier resulta que eso tiene tiene una desventaja porque tienes que tener algún grado de compatibilidad de hecho Windows trae un montón de drivers y navegadores perdón drivers y controladores para distintos tipos de tarjetas que pudieran estar en tu computador entonces es muy universal pero es muy susceptible a que algo no quede 100% compatible quede 98% compatible y ese 2% que le falta provoca en algún minuto pantalla azul cuando Windows sacó cuando Microsoft perdón sacó Windows 7 se preocupó sobremanera de la compatibilidad de los de los dispositivos y Windows 7 y a mí me pasó lo mismo que al compañero ahí que está diciendo Windows 7 a mí nunca me mandó un pantallazo azul nunca 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 en cambio Windows XP me alcancé a mandar varios pantallazos azules y ahora en el Windows 10 me mando uno al mes algunos en plena clase pantallazo azul medio celeste el pantallazo azul yo creo todavía que Windows 7 es lo mejorcito que ha hecho Microsoft sin embargo Windows 10 es mejor que 7 pero Windows 10 está luchando con las compatibilidades del hardware ha salido mucho hardware mucho mucho hardware mire este otro Windows 10 me envió un pantallazo y nunca más prendió ah sí eso también pasa a un chico amigo no no le quiso arrancar más tuvimos que instalar de nuevo el sistema no no tuvimos ahora Windows 7 chiquillos Windows 7 está descontinuada las actualizaciones las actualizaciones pero sigue vivo yo tengo un computador con otro computador con Windows 7 y funciona de mil maravillas y pretendo en estos días comprar una unidad de estado sólido y poner el sistema operativo en esa unidad de estado sólido y echarlo a andar y seguir con Windows 7 no me voy a cambiar a Windows 10 en ese computador porque funciona de maravilla solo no no recibe actualizaciones pero ¿saben qué? claro es peligroso por la vulnerabilidad pero nada la verdad que otra vez a alguien le pasó no podía abrir el DFD porque tenía Windows 7 sí sí también puede ser puede que empiece a quedarse atrás en compatibilidades porque como ya no hay actualizaciones pero mucho del software yo diría que todavía una gran mayoría del software que está hecho para Windows 10 todavía corren Windows 7 ¿ya? porque son muy parecidos como sistemas base ¿ya? pero pero en algún minuto va a empezar algún software ya no va a querer correr bien en Windows 7 ¿ya? pero sí me atrevo a decir que es uno de los mejores que ha sacado Microsoft Microsoft le dio ahora con que Windows 10 ya dice que no va a salir más no va a salir ningún otro Windows el 11 el 2 el 13 ya no vienen más sino que el mismo Windows 10 lo va a ir actualizando sobre el el software y va a ir cambiándole y cambiándole la apariencia y cambiando cosas actualizando el Windows 10 no sé si será la mejor política pero bueno Microsoft siempre ha tenido unas políticas bien bien especiales digamos de hecho de escuchar a Bill Gates en el último tiempo que en vez de estar hablando de tecnología anda hablando de la raza humana anda hablando de la salud de la gente anda hablando casi como un político como un político así de orden mundial no sé qué le pasó a Bill Gates estará viejo dejarse puesto viejo es un gallo súper 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 bien él tiene tiene una fundación ayuda a un montón de gente pero en el último tiempo ha estado transmitiendo bastante no de tecnología sino de la humanización de la gente y las cosas que hay que hacer no sé si está enfocado Bill Gates y Paul Allen se retiró hace rato que eran los dos grandes géneros digamos ahí bueno Windows 7 Windows 8 es una versión que pretendió usar traía una interfaz nueva una interfaz llamada Metro y pretendía ser universal ya vamos a hablar de Windows 9 pretendía ser universal la interfaz Metro porque permitía que tú en un equipo en un computador tú pudieras usarlo como PC de escritorio pero pudieras cambiarte también a como una tableta y por ejemplo tu PC de escritorio podría tener pantalla touch y tú podrías cambiar la misma interfaz decirle que la vas a usar como tableta entonces empezabas a apretar el botón acá en la pantalla y lo usabas como una tablet en tu PC de escritorio ya y también la idea era que ese mismo sistema operativo en algún minuto entrara en dispositivos portátiles como un teléfono ya la idea era tener Windows universal en un PC en un en un portátil en un teléfono y claro era como un todo en uno yo creo que la idea no fue mala pero fue muy mala bueno se les ocurrió fíjense lo que se les ocurrió para hacerlo más universal se les ocurrió sacarle el botón inicio el de abajo a la izquierda de manera que todos pensáramos que estábamos ya no en un PC de escritorio sino que estábamos en cualquier plataforma y se echó tanto de menos el botón inicio que tuvieron que sacar la 8.1 en donde devolvieron el botón inicio y al final la discusión se concentró en si había sido un error o no sacarle el botón inicio y de ahí no se salió y Microsoft llegó un minuto en que abortó la idea abortó la idea dijeron que iban a sacar el Windows 9 en Estados Unidos chiquillo y esto que no salga de aquí en Estados Unidos los gringos a veces son bien atarsanados ya ¿qué significa? los gringos de Microsoft pensaron que si sacaban el Windows 9 con el nombre 9 más de alguien se iba a confundir con el Windows 95 pensando que Microsoft había vuelto atrás y iban a reclamar porque los gringos son buenos para hacer demandas porque además las ganan entonces decidieron saltarse el 9 decidieron saltarse el 9 para evitar que la gente se confundiera les voy a desactivar el audio jóvenes los que tienen el audio activo se los voy a desactivar para que no se escuchen los ruidos ambientes ustedes no se dan cuenta pero estamos escuchando ruido ambiente los demás cuando quieran hablar activan cuando dejen de hablar cortan ya entonces por un tema de confusión y de evitar discusiones legales se saltaron del 8 del 8 1 al 10 nada que verá según las marcas el 9 mala suerte no sé el Windows 4 no se llamó 4 se llamó 95 y a continuación se llamó 98 no sé si es tan mala suerte el 9 no tengo idea así que se saltaron al Windows 10 es una actualización de la versión anterior es una es una mejora vuelve a tomar lo bueno que tenía Windows 7 que era liviano tomó algunas ideas del Windows 8 si el Windows 10 tiene también un modo tableta y también tiene el menú inicio extendido para el lado bien grande con íconos con íconos dinámicos que van cambiando o sea el Windows 10 es un Windows 7 con lo bueno que tuvo Windows 8 y algunas mejoritas pero creo que perdieron mucha compatibilidad me da la impresión de que Windows 10 hoy día está como al filo de las compatibilidades de hecho cuando han sacado actualizaciones grandes salen las actualizaciones pero no sirven en todos los PCs yo tengo dos PCs acá y en mi PC portátil me dice que viene la actualización grande pero que todavía no están listos todos los drivers para todos los dispositivos que tiene mi PC y por lo tanto no me libera la actualización mientras no estén listos los drivers para mi PC y lo que les ocurre es que a veces la liberan y todavía no están 100% listos y me mando un pantallazo azul entre medio bueno estas son las versiones que están hoy día y la versión Windows 7 ya no tiene actualización no es que ya no funcione sino que ya no se actualiza nada entonces si usted tiene algo con Windows 7 no se va a actualizar si se descubre una vulnerabilidad y le puede entrar un virus un problema le va a echar nomás así que tiene que mantener muy actualizado su antivirus y algunos antivirus ya están funcionando mal en Windows 7 algunas versiones nuevas de antivirus están funcionando mal en Windows 7 así que como que nos están empujando a irnos a 10 bien si usted puede no se vaya quédese en 7 ya si usted puede no se vaya y quédese en 7 mi política hasta el Windows 7 era actualizarme y subirme de sistema operativo cada dos versiones o sea estaba el 7 salió el 8 y yo dije no no voy a irme a 8 voy a esperar que salga la 9 bueno no salió la 9 salió la 10 ahí me cambié a 10 de 7 me salté a 10 y ahora si tengo Windows 10 y va a aparecer la 11 que parece que no va a aparecer van a ser solo actualizaciones estoy frito ahora tengo que tengo que actualizarnos estoy frito bueno chiquillos esas actualizaciones son así que hágalas mantenga actualizado su equipo debido a que anda mucha gente buscando pequeñas ventanas por donde entrar y hacer cosas en su equipo es un deporte que tienen algunas personas ya dejémonos algunas preguntitas para la prueba requisitos requisitos qué requisitos de hardware hay para los diferentes sistemas aquí están los tres grandes sistemas pero yo le digo que gustándome mucho Linux esta es una versión de Linux Ubuntu gustándome mucho Linux de hecho tengo un tengo un Linux instalado en esta misma máquina no ha pegado no ha pegado y resulta que en software chiquillos escuche bien lo que le digo en software si un software no pega se muere se muere por más que sea el mejor software que usted ha visto en su vida se muere Linux en escritorios está ahí nomás no lo usan los amantes del Linux que hay mucha gente y en buena hora es un excelente sistema pero no lo compra el mercado y si no lo compra el mercado en PC de escritorio no va a seguir y va a seguir reinando en equipos servidores lo que compra el mercado es Windows y un poco de Mac OS eso es lo que compra chiquillos ¿cuál es el criterio para elegir un sistema? ¿qué criterio puede usar usted? ah que me gusta no ese no es un criterio ok no es un criterio pero profe no es un criterio lo siento ¿el cliente utiliza aplicaciones disponibles comercialmente en este equipo? ¿hay aplicaciones disponibles para el cliente? mire yo conozco conozco comercialmente solo una empresa que cambió todos sus sistemas a Linux incluyendo los PC de escritorio que es la empresa Turbus Turbus tiene sus PC de escritorio están con Linux sus servidores son Linux y todo es Linux y todo es gratis Linux es gratis las aplicaciones son gratis en general o casi todas y los desarrolladores trabajan sobre ambientes Linux y bueno los desarrolladores cobran obvio pero si no ¿para qué está estudiando? pero no se paga por distribuir nuevas versiones no no es es gratuito pero es la única empresa comercialmente hablando que yo conozco que se fue a Linux todo el software free las demás no se van usted podrá tener razones podrá decir pero la verdad es que estamos bien limitados con las otras versiones ahora hay empresas hay empresas escúcheme bien que restringen mucho el uso de los computadores hay empresas que restringen la navegación por internet porque los empleados de la empresa se entretienen jugando al Facebook o al jueguito de moda o al WhatsApp web en vez de trabajar entonces prohíben muchas cosas para esa empresa puede ser interesante cambiarse a Linux porque en Linux hay menos cosas y se puede restringir mucho más y usted puede ponerle un computador o un funcionario y si ese funcionario lo que va a hacer es preparar la facturación de fin de mes durante todo el mes está preparando las facturaciones entonces usted le pone los sistemas de facturación y nada más ni siquiera le pone internet pero no le pone internet o le pone internet pero exclusivamente las aplicaciones para que trabaje el correo electrónico y para que pueda ver la cuenta del banco y nada más y no puede entrar al Facebook no puede entrar al Facebook no puede entrar a esto no puede para eso Ubuntu o Linux es experto y livianito más encima ni siquiera tiene que ni siquiera tiene que actualizar el computador porque los Linux son mucho más livianos entonces no necesitan mega máquinas Windows necesita mega máquinas pero hay millones de aplicaciones disponibles en Ubuntu ya hay miles de aplicaciones disponibles se ha ido poniendo al día entonces está avanzando pero todavía no pega dice por acá que en los colegios hacen eso una gestión de DNS o de Fireworks sí sí pero a nivel de aplicaciones es donde está el problema a nivel de aplicaciones hay menos aplicaciones disponibles en Linux ya entonces esas son las preguntas el cliente utiliza aplicaciones disponibles que estén comercialmente disponibles en este equipo usa aplicaciones o sea necesito el Office hasta hace unos años no había un Office decentito para Linux pero hoy día hay varios más que decentito iguales que el Office de Microsoft y Free Open Office Libre Office WPS son tremendas versiones de Office gratuitas el cliente utiliza aplicaciones personalizadas programadas etcétera entonces cuando es así tal vez basta que usted sepa en qué sobre qué software corre esa aplicación ¿cuál es el modelo de negocio de Linux si todo es gratis? son buenas las preguntas es una buena pregunta nunca he averiguado bien si es cuál es el tema mira las aplicaciones Linux que son gratis si funcionan con donaciones ¿ya? pero ¿cuántas donaciones has hecho tú? ¿cuántas donaciones he hecho yo? ¿ya? ¿cuántas? ninguna entonces usted dice no esto no funciona esto no funciona yo sé yo sé y yo lo utilicé nosotros en la empresa donde yo trabajaba tuvimos que hacer una actualización de equipos traer equipos nuevos más servidores y decidimos poner Linux pero decidimos poner un Linux con soporte un Linux en donde me instalaron viene una empresa me instaló el Linux me dejó una ventana abierta para que ellos se conectaran remotamente y ellos me daban un soporte y había una persona que estaba chequeando todos los días hacía un chequeo de cómo andaba el funcionamiento si cualquier cosa bajaba la performance él hacía algunos ajustes para que mejorara y si yo tenía un problema si se caía si algo le pasaba simplemente los llamábamos y ellos respondían remotamente y me levantaban el servidor nunca se cayó nunca se cayó pero ellos chequeaban periódicamente y mensualmente me enviaban un informe y a ellos les pagábamos una mensualidad ¿será esa la forma del modelo de negocio? a través de una de una mensualidad para garantizar que que funciona bien pero las aplicaciones en Linux la verdad que no sé cómo gana plata WPS o LibreOffice no tengo la menor idea porque ni siquiera ponen propaganda ni siquiera ponen propaganda así que a lo mejor es gente buena nomás que desarrolla cosas a lo mejor usted quiere convertirse en uno de esos gente buena que desarrolla cosas de recopilar datos en silencio no son más propios es más propios de otras aplicaciones ¿ya? es más propios de otras aplicaciones pero de verdad yo no sé cómo funciona un Ubuntu por ejemplo cómo se cómo se financia la gente de Ubuntu sacando versiones nuevas de un tremendo sistema operativo me imagino que ganan lucas cuando una corporación grande les pide migrar todo de Windows a Ubuntu entonces ellos van instalan el Ubuntu ponen las aplicaciones justas y no cobran por las aplicaciones pero sí cobran por el servicio por mandar expertos que dejen todo funcionando impeque me imagino que por ahí puede ir las lucas y no ganan plata con los seres humanos comunes corrientes como nosotros sino que ganan plata con las corporaciones que les mandan a hacer por ejemplo había una idea hace unos años de que todo el gobierno de Chile que tiene un convenio con Microsoft y paga muchas lucas todos los años que todo el gobierno de Chile se fuera al mundo abierto ¿ya? Soporte dice Hugo según internet o sea andaba en lo cierto en mi sospecha pero había un proyecto de que todo el gobierno todas las instituciones públicas en Chile se fueran a software abierto software free ya con cambiar Windows por Linux y ya por cambiar Microsoft Office por Libre Office o WPS u Open Office ya con eso el dineral que dejaba de ganar Microsoft era brutal digamos brutal 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 y la compatibilidad era 100% correo electrónico cero problema navegación cero problema documentos Word Excel PowerPoint cero problema como que es inexplicable ¿verdad? que no se vaya en falla si es gratis 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 ahora nadie te da garantía si te falla te falla en cambio en Excel si te falla Microsoft responde esa cuestión es es tremenda digamos es tremenda bueno por eso cuando lo hicimos nosotros en la pega nos aseguramos de tener un soporte porque no queríamos tener que estar explicando sabe que el proceso de facturación de anoche no se pudo hacer porque el Linux se cayó y el viejito que me ayuda que es un caballero de la comunidad Linux que vive en Singapur estaba durmiendo así que cuando despierte me va a ayudar porque somos una comunidad nosotros sí muy bonita yo felicito a las comunidades son altruistas no tienen fines de lucro pero en una empresa no me puedo estar en manos de un viejito en Singapur que me ayuda de vez en cuando y eso es un mensaje para usted también señor informático usted no puede poner a su empresa en las manos de un señor que de buena voluntad le ayuda porque de repente no le ha querido ayudar no tiene que contratar un servicio de soporte adecuado para tener su software su software gratis hay que contratarlo los software pagados tienen el servicio de soporte incluido bien fíjense que los requisitos para Windows 7 8 1 y 10 son los mismos son los mismos con un procesador de un gigajero más suficiente con un giga de memoria principal suficiente o 2 gigas si tiene un procesador de 64 bits 16 gigas en disco duro es lo que ocupa tarjeta gráfica común y corriente con DirectX 9 cualquier tarjeta picante tiene DirectX 9 una pantalla común y corriente 800 x 600 1024 y conexión a Internet necesita conexión de Internet para que se actualice pero fíjense son sistemas operativos idénticos son idénticos 8.1 cambió un poquito la interfaz y 10 recuperó algo la interfaz de Windows 7 y le agregó unas cositas de 8 pero recuperó una interfaz liviana una interfaz agradable no tenemos grandes diferencias en cuanto a los componentes bueno cuando usted va a instalar un sistema operativo si tiene que fijarse en los requisitos que tiene en general son bajos en general son bajos chiquillos ¿ya? le cuento que el sistema operativo que yo utilizaba en el primer computador que trabajé que era un Apple 2 un Apple 2 era un computador con fondo negro y letras verdes y trabajaba con un disquet de 128 kilobytes un disquet de 128 kilobytes un octavo de mega y trabajaba con una memoria de memoria principal de 8 kilobytes 8 kilobytes todos para mí increíble y en algún minuto nos subieron a 16 kilobytes Windows 10 antes a mí con solo prender el PC dice y no abrir nada ya me ocupa 3,5 3,5 ¿qué Hugo? cuéntanos que pusiste acá eso será en Windows 10 antes a mí solo con prender memoria principal dice usted 3,5 algo anda mal en tu equipo Hugo algo anda mal en tu equipo no es normal lo que te pasa ¿ya? no es normal lo que te pasa yo con todo con todo lo que tengo abierto en este momento con todo lo que tengo abierto estoy ocupando y tengo abierto varias cosas pesadas estoy ocupando 3,9 gigabyte de memoria en este momento ¿ya? entonces Juan Pablo dice 4.8 y todo solo tiene abierto el Opera el Discord y Teams bueno lo que pasa chiquillos es que hay algunos softwares que son comedores de memoria ¿ah? hay algunos softwares ustedes pueden ir a ver en su administrador de tareas pueden ir a ver quién se está comiendo la memoria ¿ya? procesos acá aquí estoy en proceso y estoy buscando yo quién se está comiendo la memoria y la memoria se la está comiendo el Chrome el Chrome es un comeor de memoria es un come memoria se la está comiendo el Chrome y el Zoom esos dos se están comiendo el usa Brave lo mismo es como que usted diga que ahora yo no uso Chrome uso el Edge el nuevo Edge de Microsoft bueno es Chrome también es el mismo son excelentes navegadores pero son comedores son comedores porque hoy día los navegadores se han transformado prácticamente en un pequeño sistema operativo provee en un montón de servicios por sí solo y son comedores de memoria son comedores de memoria bien pero estos son los requisitos y esto es lo que usted tiene que fijarse el día en que necesita un sistema operativo le aseguro que si aquí hubiera aquí al lado hubiera un Linux puesto probablemente los requisitos serían menores serían menores de hecho yo quiero resucitar un viejo computador que tengo al lado que tiene medio mega perdón medio giga de memoria principal y quiero resucitarlo un día con Linux lo tengo con Windows 95 y se arrastra no vuela se arrastra y quiero porque ese era un computador para Windows 3.11 no era para Windows 95 que corresponde al Windows 4 muy bien los sistemas operativos trabajan en función del procesador donde están instalados ¿ya? hay sistemas operativos que están preparados para trabajar solo con procesadores de 32 bits y hay sistemas operativos que están preparados para trabajar con procesadores de 32 o de 64 bits que es un procesador de 32 bits o de 64 bits el procesador de 32 o de 34 que va de la mano con la placa madre y que va de la mano con la memoria es un procesador que es capaz de llegar hasta 2 elevado a 32 posiciones de memoria 2 elevado a 32 chiquillos es este número que está aquí 4300 más o menos 4300 millones de posiciones de memoria 4300 millones de posiciones de memoria ¿quién va a ocupar tanta memoria? espérese un ratito mire yo en mi pantalla solo en mi pantalla la pantalla es una representación de la memoria ojo hay una zona de la memoria que es la memoria de video empieza en la posición de memoria C000 ahí empieza la representación de la pantalla y yo solo en la pantalla estoy ocupando 3 millones de posiciones de memoria solo en la pantalla estoy ocupando 3 millones de posiciones de memoria a lo mejor usted está con una resolución más baja y está ocupando 2 millones de posiciones de memoria pero por lo menos está ocupando eso bueno un procesador de 32 bits es capaz de direccionar o llegar llegar a leer o llegar a grabar 4300 millones de posiciones de memoria así que es harto entonces la pantalla es lo que más ocupa no 3 millones de posiciones de memoria no es nada al lado de una base de datos al lado de una base de datos cuando usted tenga una base de datos va a ocupar un tera un terabyte de posiciones de memoria sin ningún problema medio tera no la pantalla y de hecho la pantalla ocupa 3 millones de posiciones de memoria y cada vez que yo pesco una ventana la tomo de arriba y la muevo para allá y para acá se están haciendo movimientos de memoria de un lado para otro yo lo que veo veo una ventana que se mueve pero adentro lo que está ocurriendo es que datos que estaban en unas posiciones de memoria se cambiaron a otras posiciones de memoria y el efecto para mí es que se ven que se mueven pero adentro se están moviendo los datos de una posición de memoria a otra 3 millones de datos se están moviendo de un lugar a otro muy rápido muy rápido entonces es mejor un procesador de 64 bits y administrado por un sistema operativo que sea capaz de manejar los 64 bits ¿ya? ok las tasas de refresco son importantes pero no tanto las tasas de refresco son importantes ahí puso Hugo son importantes para efectos de lo que yo veo digamos si lo voy a ver muy quebrado así muy quebrado o lo voy a ver más suave para eso es muy buena la tasa de refresco pero la el movimiento de memoria interno ocurre ocurre a la misma velocidad igual solo que yo los veo más quebrados o menos o más suave si usted tiene un procesador de 64 bits instale un sistema operativo que sea capaz de manejar los 64 bits y eso es el sistema operativo dice Windows 10 Pro 64 Windows 10 32 ok lo dice se supone que tenían precios diferentes pero al final al final los precios son prácticamente el mismo son muy muy pequeñas las diferencias ya y como usted lo compra y ya viene incluido el Windows entonces no se preocupa mucho el tema pero observe la diferencia 4300 millones de posiciones de memoria es capaz de trabajar un procesador de 32 bits y un procesador de 64 bits no es el doble es 2 elevado a 64 y esto significa que son 18 mil trillones 446 mil billones 744 mil 73 billones no sé cuántos yones muchos yones con 32 bits ya caminamos bastante bien con 64 caminamos mucho mejor esto es la cantidad de posiciones de memoria que es capaz de trabajar simultáneamente chiquillo pero en 32 bits nosotros ya trabajábamos súper bien no se preocupe pero hoy día ya viene todo en 64 y para qué vamos a retroceder a 32 además nos va a costar encontrar un procesador hoy día que trabaje en 32 bits eso es como algo invisible para nosotros pero este es el efecto y hay sistemas operativos para 32 y sistemas operativos para 64 ok muy bien ¿cómo elijo mi edición de Windows 10? Windows 10 tiene tiene distintas ediciones es el mismo Windows 10 pero le sacan cosas le sacan cosas teóricamente para hacerlo más liviano si es que tú no necesitas que tenga tantas cosas y por ejemplo aquí están las situaciones Jane está seleccionando un sistema operativo Windows para su equipo personal usará el equipo para tareas de estudio acceder al correo electrónico navegar en internet y jugar con la comunidad de Xbox dado que su hermana menor también la usará debe traer seguridad familiar y controles parentales para poder tener dos usuarios por ejemplo uno para Jane y otro para la hermana chica dos usuarios diferentes además el precio del sistema debe acomodarse su presupuesto ¿qué les sospecha a ustedes que corresponde a este? ¿ya? ¿cuál creen ustedes que puede ser este de estos que están aquí? yo creo que el tercero ¿cuál? ¿perdón? yo creo que el tercero el que dice educación education aquí va a jugar con un Xbox yo no le veo mucho education o sea Jane lo va a usar para labores de estudio menores nada de otro planeta y la hermana chica va a algunas cosas home dice home está ganando home a ver veamos home correcto es home muy bien windows home hay varias cosas que no es capaz de hacer por ejemplo no se conecta a una red corporativa en una empresa en una empresa no se conecta a la red corporativa ¿ya? vamos su Susana directora de TI en una organización grande está seleccionando un sistema operativo Windows 10 para una nueva oficina el sistema debe tener aplicaciones y recursos personalizables debe permitir que el personal de TI se incorpore administre actualice dispositivos de forma remota más allá de donde trabajen los empleados necesita protección contra amenazas avanzadas etcétera 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 ¿qué les suena aquí? es evidente lo que hay que poner aquí ¿ya? es bastante evidente es enterprise muy bien es enterprise la versión de grandes corporaciones y que permite hacer muchas cosas entre ellas por ejemplo control remoto en forma normal sin agregar sin agregar aplicaciones porque usted puede poner un Windows Home y empezar a agregarle después aplicaciones para hacer estas cosas pero enterprise lo trae listo lo que pasa chiquillos que las corporaciones las empresas no piratean software de manera de manera abierta puede que haya un pirateo por ahí escondidito pero de manera abierta no entonces si necesitan todas esas cosas compran enterprise ¿por qué? porque si compran Home van a tener que instalar después software para por ejemplo hacer un control remoto de otro equipo que está lejos y para eso hay que comprar un software una licencia y hay que seguir gastando plata usted y yo podemos estar acostumbrados a bajar una versión craqueada y hacer este control remoto con una versión ahí pirata no está bien eso no está bien pero podremos nosotros estar acostumbrados pero en la empresa no le van a aguantar no le van a aguantar porque las compañías como Microsoft persiguen el pirateo en las empresas en las personas no ni nos pescan no nos mandan un virus ¿a qué se refiere con control remoto con enterprise? yo he visto que todos los sistemas tienen conexión remota ya una cosa es que usted sea capaz de ver el equipo al otro lado ver un equipo que está lejos otra cosa es que usted sea capaz de despertar un equipo encenderlo remotamente configurarlo instalarle el sistema operativo de manera remota borrar todo o sea tener un control absoluto de manera remota un control absoluto vamos Bob está seleccionando un sistema operativo Windows para su pequeña empresa como no tiene personal de TI el sistema operativo debe tener seguridad productividad y recursos de administración debe tener debe ser de uso intuitivo y admitir el modo tablet tablet pro muy bien pro excelente y el último es education Robert es director de escuela y necesita un sistema operativo diseñado específicamente para fines académicos education por supuesto es un el sistema operativo menos conocido por todos nosotros es el menos conocido ya es el mismo Windows 10 pero trae algunas gracias propias de una escuela ya propias de una escuela y trae algunas cositas simpáticas por ahí muy bien ya estamos listos dejemosle al profe algunas preguntas total ustedes pueden saber las respuestas compatibilidad bueno esto es un tema bastante recurrente y es lo que nos ha estado pasando en Windows 10 si tú estás abierto a que se hagan actualizaciones se hagan upgrade a tu sistema operativo que mejoran rendimiento que mejoran algunos bugs algunos problemas que tenga que corrigen problemas de seguridad sin embargo hemos tenido problemas de compatibilidad entonces se instala una actualización y justo yo tengo instalado un hardware que no es compatible con esa actualización y se supone que el programa que actualiza revisa mi hardware y me dice que va a instalar lo que corresponde a mi hardware de hecho a veces aparecen ahí dice actualización pensada en la tarjeta realtech no sé cuánto que es justo la que yo tengo o sea es muy personalizada el tema del upgrade en Microsoft sin embargo en el último tiempo se han cometido muchos horrores y nos hemos mandado una que otra pantallita azul mantenga su sistema actualizado es mejor eso a negar las actualizaciones porque a la cola de una de un error viene la solución cuando usted le manda una pantalla azul normalmente no le vuelve después a mandar una pantalla azul por el mismo error lo manda por otro error pero ya no por el mismo porque Microsoft los corrige ya el pantallazo azul llega de alguna manera llega a Microsoft lo que pasó y después ellos mandan una actualización a veces hay una actualización bien piola que ni se nota ya yo en este momento dice Juan Pablo se actualizo Windows me tira pantallazo azul cada un minuto uy no ahí tuviste un problema tiene por casualidad todas tus licencias al día Juan Pablo o es un Windows que fue activado a lo compadre cuenta no si no importa si de aquí no va a salir a lo compadre ya yo creo que por ahí está el tema Microsoft en eso es bien pesado últimamente se ha puesto bien pesado o sea si tú estás activado a lo compadre te le sea te le sea y te le sea y te le sea y eso que te mande pantallazo azul cada un minuto y que tienes que volver a la versión anterior eso es el síntoma más clásico no a mí me manda un pantallazo azul una vez al mes después que me han caído algunas actualizaciones pero no me lo manda más ya hasta que al ocho mes o dos meses o a veces se ha pasado unos seis meses sin mandarme uno yo mi licencia la tengo venía en el equipo la licencia viene en el equipo y viene en una partición está disponible entonces si yo lo he tenido que reiniciar y formatear el equipo yo lo formateo y después cuando instalo el Windows 10 que lo tengo en un DVD lo instalo y me recupera la licencia que está grabada en una partición de recuperación ¿ya? a usted nunca le ha dado una pantalla azul te felicito ojalá no te ocurra porque es desesperante y si estaba haciendo un trabajo y no lo había guardado ahí es frustrante bueno aquí hay alguna forma en como te muestra Windows que se actualiza tú puedes actualizar a Windows 10 desde un sistema operativo anterior tú puedes hacer una actualización y él rescata algunas cosas del sistema operativo y poner las nuevas o puedes crear una instalación a partir de cero una instalación llamada limpia yo recomiendo una instalación limpia ¿ya? si usted tiene todas sus licencias todas sus cosas yo le recomiendo una instalación limpia ahora ya que tenemos muy pocos que tiene que tiene Windows 7 y que van a actualizar a Windows 10 por ahí había uno y yo también tengo un equipo con Windows 7 y creo que lo voy a mantener en Windows 7 un buen rato si lo quiero subir a Windows 10 voy a tener que yo tengo el medio para instalarlo lo voy a instalar y lo voy a instalar limpio desde cero no lo voy a instalar como una actualización ¿ya? eso es una recomendación para hacer una instalación limpia porque pudiera quedar basura del sistema antiguo y traspasarse a la nueva versión pero eso es decisión personal chiquillo no no le puedo decir que es mejor limpio y y que es peor actualizar para mí es mejor limpio pero usted pudiera tener otra opinión al respecto así que usted vea lo que hace si se quiere subir del 7 que tiene que le funciona tan bien a un 10 que podría funcionarle más o menos ¿ya? cuando uno tiene un equipo muy viejo que está en 7 y está funcionando bien mi consejo es que no lo toques déjelo ahí si usted tiene un equipo con 7 no es tan viejo y le funciona más o menos bueno arriesguese con Windows 10 porque a lo mejor mantiene que le funcione más o menos pero ya está en Windows 10 ya va a tener full compatibilidad con todos los softwares que están saliendo hoy día consejo mío instalación limpia pero si usted no quiere está en su derecho y me parece muy bien no no tiene ningún sentido la instalación usted la hace a partir de un medio usted pero en la página de Microsoft también te ofrece bajar bajar en el software e instalarlo solo que no queda activado y para activarlo tienes que tener una clave de activación que usted se la consigue comprándola o se la consigue no comprándola usted decida lo que hace pero si usted el día de mañana se va a dedicar a hacer software y a venderlo usted no va a querer que la gente le piratee su software por lo tanto mi consejo por un tema ético y un tema racional es que nosotros los informáticos no debiéramos ser los promotores del pirateo nosotros debiéramos ser los defensores de la propiedad intelectual porque si nosotros nos vamos a dedicar a esto y estamos acostumbrados a piratear el día de mañana nos van a piratear a nosotros nuestro propio software que hagamos y con el cual queremos vivir entonces es un poco absurdo tal vez usted debiera tener una política de construir su software y venderlo a un bajo precio o por una tarifa mensual pequeñita entonces gana poco pero disemina su software por muchos lugares entonces lo poco que gana aunque sea un dólar si lo tiene distribuido en mil clientes un dólar mensual son 750 loquitas no es malo ¿verdad? no es malo no es malo o si hace un software cototo para empresas puede cobrarle una UF mensual a la empresa la empresa no le hace ningún daño pagar 29 lucas mensuales 29 lucas mensuales oye listo dámelo dámelo si tienes 100 empresas que te compraron tu software a 29 lucas mensuales son ¿cuánto? 29 mil 290 mil 2 millones mensual no está mal ¿verdad? y por una UF 29 mil pesos mensuales la empresa te lo va a pagar al tiro en vez de cobrarle 2 millones a la empresa y vas a vender una o dos licencias y nada más tal vez es mejor cobrar por por tener el servicio arriba y tú tienes tu aplicación en un servidor bueno podemos conversar de eso en algún minuto chiquillos si quieren subirse de sistema operativo yo les sugiero una instalación limpia pero consigan su licencia su activación oficial ¿ya? consigan su licencia no no está bien que los informáticos seamos los piratas del planeta eso es un contrasentido es un contrasentido ¿ya? migración cuando usted sube y cambia sistema operativo usted necesita migrar los datos aquí el Cisco nos muestra herramientas de migración de datos que vienen con los sistemas operativos pero debo confidenciarles algo ya no vienen ya no vienen esta es una una herramienta de migración de datos mire voy a agrandarla un poco a ver a ver si puedo agrandarla aquí si ahí la puedo agrandar para mostrársela esta es la herramienta USMT se invocaba de esta forma scan state USMT bueno ya no existe esta herramienta no viene en el Windows 10 ni en el Windows 8 incluso parece que es desde Windows 7 para atrás entonces es absurdo dice acá que se puede descargar ahora del sitio web Microsoft pero chiquillos esta es como una herramienta a prueba de a prueba de profe yo no confío en esta herramienta porque usted tiene sus datos desparramados por todo el por todo el computador algunos de ustedes son súper desordenados y digo son porque no me voy a subir a ese grupo a mí no solo no me gusta ser desordenado creo que no lo soy y lo invito a que usted tampoco sea un desordenado o desordenada no 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 empiece empiece ordenando su pieza pero ordené su escritorio ordené su escritorio entonces si usted con lo único que soy ordenado en mi vida es con mi computador ¿qué le parece? ¿qué declaración? ¿qué declaración más grande? ¿saben lo que pasa? que eso claro eso es una recompensa porque el computador te obedece en todo lo que tú le dices entonces lo menos que puedes hacer es ser ordenadito con el computador miren les voy a les voy a mostrar bueno ustedes han visto mi escritorio aquí está mi escritorio fíjense la cantidad de archivos que yo tengo en el escritorio súper pocos mire tengo el tengo la carpeta con el semestre actual esa carpeta está en el escritorio y estos archivos están en el escritorio no es un acceso directo los demás son accesos directos fíjense son accesos directos aquí tengo otro que me interesaba tener ahí lo voy a borrar porque ya falló eso el resto son puros accesos directos no tengo las cosas en el escritorio yo conozco personas que tienen en su escritorio lleno de archivos los archivos están ahí está lleno 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 o sea no pueden ni siquiera disfrutar de una linda luna como la que hubo antenoche no simplemente tienen escritorio lleno ¿qué hago yo? tengo mis datos en un disco aparte por lo tanto si tengo mis datos en un disco aparte y le voy a borrar estos dos que los hice recién yo no tengo que migrar ningún dato de nada supongamos que apareciera el Windows 11 supongamos que apareciera el Windows 11 y yo quiero instalarlo vengo y lo instalo y donde lo instalo en el disco C y lo formateo lo formateo y lo instalo y lo echa a andar y los datos y los datos no perdiste los datos no, no perdí nada no perdí nada porque el escritorio yo lo guardo lo tengo guardado en otra parte y por lo tanto después puedo recuperar mi escritorio tengo que instalar las aplicaciones y tengo que instalar de nuevo el Office que me ofrece Inacap aquí tengo el Office lo tengo que instalar de nuevo pero yo datos no pierdo entonces herramientas de migración de datos yo le sugiero que usted las mire con cautela que las mire con cautela que las mire con admiración son bonitas son de Square pero están hechas para prueba de Profit no más esta es una esta es otra Windows Easy Transfer ¿ya? esta venía con Windows 8 y que yo sepa no está en Windows 10 8, 7 y vista no está disponible en Windows 10 ¿ya? no está disponible y dice que se reemplazó con PC Mover Express con esta que yo no creo que esté en Windows 10 la voy a buscar PC Mover Express estoy buscándola PC Mover Express no me abrió una página web en donde yo la puedo descargar está recomendada por Microsoft pero yo la puedo descargar entonces chiquillo más que pensar en migrar datos con un software que seguro me va a migrar los datos pero capaz que me deje algunos afuera mejor yo mantengo un orden tengo todos mis datos en un cierto lugar muy conocido y yo puedo migrarlos o puedo hacer respaldo backup de ellos fácilmente y soy muy ordenadito es tu oportunidad usted tiene la oportunidad de ordenarse para que el día que tenga que migrar datos usted no tenga que hacer tremendo esfuerzo o usar una herramienta que usted no sabe cómo funciona yo le tengo mi respeto alguna vez usé esta Windows Easy Transfer y no me copió todas las cosas no me las copió así de simple bueno usted vea de grande ups ¿qué nos pasó chiquillos? ni mi vida la tengo ordenada bueno ordene su vida maestro los informáticos los informáticos tenemos una tendencia al caos una tendencia al caos ¿ya? entonces yo le sugiero que usted rompa esa tendencia ¿ya? y sea ordenadito en su vida sea ordenadito en todo y qué cantidad de ventanas me abrió esta cosa sea ordenadito porque así va a perder menos tiempo las personas desordenadas pierden mucho tiempo ¿ya? les cuento algo mi señora era muy desordenada y se ha puesto ordenada conmigo ella mantenía en su cómoda toda la ropa desordenada y y sin embargo como como a mí me ¿pa' dónde me mandó este compadre? ahí está como a mí me gusta tener como a mí me gusta tener mis cosas ordenadas ¿pa' dónde me tiró este amigo ahí? me tiró para otro lado sí me tiró para otro lado ya voy a salir voy a entrar de nuevo entonces como les le estaba contando yo en esta carta entonces ella me mantenía a mi lado de la cómoda ella me lo mantenía ordenado y el de ella lo mantenía desordenado hasta que empezó a entender ella que era como absurdo ser desordenada con sus cosas y ser ordenada con las mías ¿ah? van a mandar a hacer aseo señor yo parte del aseo la hago yo eso no necesito que me manden creo que lo mínimo que puedo hacer creo que es lo mínimo que puedo hacer ayudar en un montón de cosas en la casa ayudo un montón de cosas en la casa ok ¿dónde estamos? parece que estamos por aquí bien ok bueno ¿qué ventajas me tiene ser ordenado? mire yo me levanto en la mañana y no prendo las luces ¿para qué voy a vender luces? voy al baño vuelvo abro el segundo cajón porque ahí está la ropa interior a la derecha una ropa a la izquierda otra entonces sin mirar tiro la mano a la derecha y saco una voy al tercer cajón y ahí están las camisas manga cortas y en el primer cajón están las camisas manga largas y están todas ordenadas aquí y acá entonces sin mirar voy sacando no pierdo tiempo en 5 7 minutos ya estoy tomando desayuno ¿qué le parece? bien aquí hay una trivia dejémosle al profe algunas preguntitas para la proveedad dispositivo de almacenamiento chiquillos eh usted puede usar estos dispositivos de almacenamiento cuando el cuando su sistema operativo está dañado o usted quiere arrancar el sistema operativo de una manera diferente usted puede arrancarlo con un disco externo usted puede arrancarlo con una unidad flash un pendrive o lo puede arrancar desde un desde un disco estado sólido o incluso desde un DVD ¿ya? usted puede arrancarlo desde otro lugar normalmente eh si su computador se dañó el disco duro y no tiene cómo arrancarlo entonces usted eh entra con una tecla F8 normalmente y ahí cuando lo reinicia F8 y le da la opción de arrancarlo le dice ¿desde dónde quiere arrancar el sistema operativo? normal desde el disco C y usted dice no porque está dañado se me dañó algo pasó entonces usted baja con la flecha desde el USB y usted pone en el USB un sistema operativo de arranque y puede arrancarlo desde ahí y revivir su computador o si usted está instalando un una versión nueva del sistema operativo está instalando Windows 10 y tenía Windows 7 entonces pone un DVD y al echar a andar usted le dice que arranque desde el DVD y no arranque desde el disco duro porque el disco duro va a volver a arrancar Windows 7 arranca desde el DVD e instala el sistema operativo Windows 10 entonces usted puede arrancar el sistema operativo desde otro medio pensando en recuperar su computador que se le dañó algo o pensando en instalar una nueva versión del sistema operativo ya eso usted lo puede hacer sin ningún problema vamos a vamos a ver algo de eso chiquillos el disco duro el disco duro que usted maneja tiene donde está el sistema operativo o o el disco mío donde tengo mis 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 archivos voy a compartir todos de nuevo maneja lo que se llaman particiones particiones un disco físico es una cosa pero dentro de un disco físico yo puedo tener separaciones lógicas en mi caso si voy aquí a esta herramienta administrar abrí aquí porque quiero mostrarles esto eh administración de discos este software me muestra que yo tengo físicamente un disco cero físico un disco uno físico y un CD-ROM o DVD este disco uno físico que es el disco de datos tiene solo una partición o un solo espacio eh disponible yo podría romperlo aquí pum y ponerlo generar una segunda separación y lograr un disco F por ejemplo este sería el D y por acá estaría el disco F y sería otro disco que yo sé yo sé que es un disco físico el mismo disco físico pero que está partido lógicamente este disco C el disco cero que es mi disco de arranque es el disco C pero tiene dos particiones extra que son particiones que las creó el sistema operativo las creó el sistema operativo no las creé yo las creó el sistema operativo mire y aquí tiene una partición de recuperación para recuperar por ejemplo la licencia y un montón de cosas están aquí guardadas escondiditas bien entonces estas son particiones que yo puedo hacer por ejemplo si yo tuviera solo un disco disco C y yo quisiera hacer este mismo juego de poder tener un disco C y un disco D para que en el disco D guardar los datos y el disco C solamente para el sistema operativo y si yo tuviera solo un disco físico entonces yo puedo romper este disco C romperlo y generarme un C y un D y en el D guardo los datos y en el C tengo el sistema operativo el día que yo quiera cambiar el sistema operativo yo lo puedo cambiar yo lo puedo cambiar bien Evelyn dice que lo tiene así yo puedo cambiar el sistema operativo y yo formateo el disco C fíjense que es un solo disco en este caso en este caso olvídense del de abajo C y D es un solo disco que está roto lógicamente en dos en C y en D yo formateo el disco C y solo se formatea el pedazo del disco C el disco D que tiene mis datos no sufre ningún daño solamente se formatea el disco C y yo instalo el nuevo sistema operativo ahí y no pierdo los datos que tenía en el D a pesar de ser el mismo disco físico los separa y los toma en cuenta como si fueran separados como si fueran separados muchos de ustedes trabajan de esta forma y bien bien funciona bastante bastante bien vamos a aprender a hacer eso cuando instalemos el Windows ya cuando instalemos el Windows fíjense que para hacer particiones hay a lo menos dos técnicas dos técnicas la más antigua MBR y la más nueva GPT algunos sistemas operativos como el Windows manejan ambas y usted puede particionar un disco con MBR o lo puede particionar con GPT con MBR como el más antiguo usted puede un disco romperlo en cuatro pedacitos más chicos cuatro el tamaño máximo de cada una de esas cuatro particiones puede ser de dos terabytes etcétera y hay una serie de características eso es lo más relevante si usted usa la técnica GPT entonces usted puede ser hasta 128 particiones de un disco de hecho le van a faltar letras para tener tantas particiones y el tamaño máximo de cada partición puede ser de nueve coma cuatro set bytes es una una cifra impronunciable entonces por el momento chiquillos todavía es más que suficiente seguir usando la técnica MBR todavía es más que suficiente un disco duro lo normal es que uno lo parta en dos partes nomás disco C disco D no es tan frecuente que el mismo disco yo lo rompa en cuatro partes y este me aguanta hasta cuatro particiones por disco si tengo dos discos podría tener ocho particiones no es tan frecuente eso en los sistemas personales en los computadores de escritorio no es tan frecuente tal vez en los servidores puede que yo necesite más y por lo tanto los servidores puede que yo use la técnica GPT pero en los PC de escritorio todavía MBR sigue siendo súper útil súper normal ahora el efecto el efecto que tengo para como usuario es que veo más discos o menos discos veo más unidades o menos unidades CDEFGHI eso es el único efecto no es que sea uno más rápido que el otro no y el tamaño de cada partición también dos teras y acá por ejemplo yo tengo un disco de tres terabytes tengo en este momento un disco de tres terabytes para mis datos yo no podría no podría hacerle una partición MBR a ese disco si yo quisiera dejar una partición de 2,5 teras y otra de 0,5 teras no podría hacerla con técnica MBR porque me aguanta que cada partición tenga máximo 2 teras tendría que obligadamente hacerla con GPT pero ya les mostré que yo no tengo particiones en ese disco no necesito particiones en ese disco y no las pienso colocar ¿ya? Profe antes se hacía igual para instalar en una partición Linux ¿aún se puede hacer? Así es señor si todavía se puede hacer eso ni un problema usted puede tener un disco C generar un disco un disco ¿verdad? único romper dos en dos particiones un disco C y un disco D y en el disco C tener instalado el Windows y en el disco D instalar Linux sí usted puede hacerlo y por lo tanto cada uno funciona por separado no funcionan al mismo tiempo y usted cuando va a arrancar cuando va a arrancar en la pantalla le aparece ¿quiere arrancar con Windows o quiere arrancar con Linux? y usted decide arrancar con Linux entonces arranca en la partición de Linux y no ve la partición de Windows al contrario si arranca con Windows no ve la partición de Linux a menos que instale otra herramienta que le permite desde Windows ver la partición de Linux o desde Linux ver la partición de Windows son opciones chiquillos son opciones nosotros no hemos no no algunos de ustedes no han experimentado mucho con el tema yo prefiero no experimentar tampoco también funciona para tener dos Windows si si a usted le encanta si a usted le encanta el Windows y quiere tener dos entonces ni un problema yo cuando quiero tener otro sistema operativo lo que yo hago es poner un un programa de virtualización un programa que me permita definir un sistema operativo dentro del Windows y ahí ahora una ventana yo les voy a mostrar más adelantito cómo tengo instalado Linux en un programa de virtualización ya es para mirarlo para poder echar una miradita muy bien estos conceptos es bueno que los conozcan no sé si se los van a aprender de memoria yo no leo no me los he aprendido de memoria nunca pero tenganlos a mano por ahí porque es bueno saberlo cuando usted hace una partición de un disco un disco usted lo rompe en dos en cuatro etcétera en lo que se pueda se pueda recuerde que en MBR puede partir un disco en cuatro particiones solamente las particiones pueden ser de un cierto tipo y sirven para cosas vaya nomás Natalia adelante muchas gracias por permanecer hasta esta hora partición primaria si usted hace una partición y la denomina partición primaria en esa partición usted va a poder poner el sistema operativo ya hay particiones que son más de más de datos y que no le permiten poner el sistema operativo ahí una partición que usted la define como partición primaria entonces usted puede poner un sistema operativo en ese lugar ya eso es como lo gran lo gran el gran rescate de una partición primaria la partición activa ya también es una partición que se usa para arrancar sistema operativo ya es una partición que usted la puede usar para sistemas operativos ok también la puede usar como como una partición para guardar archivos pero puede arrancar el equipo arrancar el sistema operativo desde ahí ya puede arrancarlo entonces cuando usted tiene un sistema con dos particiones y usted arranca con una partición Windows o arranca con la otra partición Linux la partición con la que usted arrancó es la partición activa y usted no ve la otra partición no la ve lo hace desaparecer el sistema ya la hace desaparecer una partición extendida recuerde que en MBR usted puede hacer con un disco cuatro particiones solamente pero supongamos que usted hizo estas cuatro particiones y una de estas particiones usted puede decirle sabe que yo voy a necesitar más particiones entonces esta de aquí la voy a definir como una partición extendida estas tres usted las hace chiquititas partición uno dos y tres por decirle diez gigas cada una y esta partición usted la hace la define como extendida y le deja 500 gigas a esta ¿por qué lo hace así? porque al definirla como extendida esta partición usted la puede volver a partir en pedacitos chicos hasta 23 unidades más no sé para qué hicieron esto bueno es una mejora que hicieron porque parece que a alguien cuatro particiones se le resultó muy poco entonces permitieron que tres pudieran quedar más chicas y esta que era más grande yo la puedo volver a partir en hasta 23 particiones más chiquititas eso se llama una partición extendida ¿ya? yo no he visto nunca una partición extendida es más yo nunca he visto un disco duro partido en más de cuatro particiones nunca ¿ya? pero si usted necesita váyase a GPT que es el otro método con el cual usted puede hacer miles millones trillones de particiones y sea feliz sea feliz una unidad lógica es una es una es un pedazo de una partición extendida una unidad lógica es un uno de los pedacitos de la partición extendida se le llama unidad lógica ¿ok? esto ocurre solo en MBR en GPT no existen las particiones extendidas ¿ya? no no existen porque además se supone que no son necesarios tú puedes partir un disco en muchos muchos pedacitos entonces no en GPT no hay particiones extendidas son solo en MBR y cuando tú en MBR una partición la definís como extendida y la rompes en pedacitos esos pedacitos no se llaman particiones se les llama unidad en lógica el disco básico es un es un disco que es el disco predeterminado que es donde normalmente arranca el sistema operativo ¿ya? y es un disco donde usted puede tener una letra y usted puede tener almacenar cosas ahí eso se le llama disco básico disco dinámico es un disco que puede ir creciendo en el tiempo tú tú puedes definir que un disco por ejemplo un disco de un tera tú lo definís como disco dinámico en la medida en que lo vas ocupando este es el disco J por ejemplo entonces vas ocupando llenando llenando llega un minuto en que se va a llenar tú pones físicamente otro disco al lado y le dice que este de aquí es una extensión del disco dinámico de acá y por lo tanto este que ya tiene un tera y que se está llenando tú le pones otro al lado y se sigue llenando en el otro y sigue siendo el mismo disco J o sea ese disco J que tenía un terabyte de pronto tú lo vas a ver y ahora tiene dos terabytes físicamente se ve como que fuera un solo disco J pero físicamente tú vas a verlo y hay dos discos y este disco está definido como dinámico y cuando se llena este continúa en el otro interesante vimos algo en los arreglos RAID ¿se acuerdan que vimos algo de los RAID? bueno ellos funcionan como discos dinámicos aparecen como que fuera un solo disco una sola letra pero permiten que siga en el otro disco físico el formateo es un proceso un proceso donde tú preparas un disco o en estricto rigor una partición en estricto rigor es una partición no es un disco preparas una partición para que reciba archivos el formateo le define un índice al disco por eso es que ocupa un pequeño espacio en la partición si la partición es de 100 gigabytes y las formateas puede que quede de unos 93 gigabytes disponibles un formateo ocupa más o menos entre un 5 y un 7 por ciento del disco que ocupa porque ocupa eso porque define un área de índice cuando usted empieza a grabar archivos en esa partición los archivos se graban en el disco pero en el índice se va grabando el archivo y donde quedó dentro del disco así cuando usted lo va a buscar el archivo primero va al índice y en el índice le dice en qué parte está lo va a buscar y lo trae rápidamente no tiene que buscarlo en todo el disco en el índice dice dónde está entonces entonces así anda más rápido la cosa pero el índice ocupa un pequeño espacio de entre 5 y 7 por ciento del disco ya es inevitable y eso en los pendrive y en los cd y en todos lados ocurre muy bien aquí hay una serie de conceptos usted los puede verificar y después ver qué está bien qué está mal y le vamos a dejar preguntas al profe dejémosle preguntas muy bien aquí estamos viendo una ventanita que es la ventanita típica que te ofrece Windows cuando tú lo estás instalando y te pregunta dónde quieres instalar fíjese que acá te permite instalarlo solamente en una partición que es del tipo primaria no te permite instalarlo acá si tú movieras con las flechas no te va a permitir y acá sí acá te va a decir que sí puede en este caso hay una partición de recuperación de 500 megas tal cual como la tenía yo ¿se acuerdan? yo no la creé se creó sola y está la partición libre que es de 49 50 GB y esa es primaria ahí se puede instalar el sistema operativo cuando tú preparas una partición para trabajar con ella tú le puedes decir qué sistema de archivo ocupe estos son sistemas de archivo que han habido históricamente algunos son heredados de antes y puede ser bueno manejar son compatibles en general no es que yo no pueda usar uno te va a preguntar qué tipo de qué tipo de sistema de archivo vas a usar cuando tú formatees la partición FAT32 es un un tipo de asignación antiguo desde Windows XP en adelante 32 perdón Windows XP para atrás desde el Windows 7 ya empezaron a usarse otras pero mantuvo también FAT32 o sea puedes seguir formateando en FAT32 en Windows 7 en adelante tiene algunas restricciones por ejemplo las particiones son de hasta 2 TB lo cual es más que suficiente chiquillo pero no te permite particiones más grandes que 2 TB ok el sistema operativo más fuerte que empezó en servidores y hoy día se ocupa íntegramente desde Windows 7 en adelante es NTFS un sistema de archivos se llama Nueva Tecnología New Technology File System y permite particiones de hasta 16 exabytes o sea particiones brutalmente gigantes ya Windows 7 8 1 y 10 utilizan este tipo tú puedes tener particiones formateadas en FAT32 y puedes tener otras particiones formateadas en NTFS no hay ningún problema pero esta va a tener ciertas limitaciones que no son ni tantas y esta va a tener mejores menos limitaciones no es que esta sea más lenta que esta y esta más rápida que esta otra no, no, no simplemente es la forma en cómo va a organizar los archivos adentro y el tamaño máximo que va a poder almacenar hay otras como la ex FAT o FAT FAT64 son son permite subsanar algunas limitaciones de FAT32 ya permite por ejemplo archivos de más de 4 GB fíjense que el FAT32 permitía archivos de hasta 4 GB archivos no más grandes en cambio ex FAT subsanó eso hay un sistema de archivos de disco compacto que es un sistema específico para disco compacto y hay un NFS que es un sistema de archivos para archivos de red esto es muy desconocido prácticamente no se usa así en Box Populi sino que es algo muy muy de de la gente de sistema lo que más usamos nosotros en este momento es NTFS y algunos tienen FAT32 por ejemplo los pendrive no es raro que los pendrive se formateen en forma automática en FAT32 es bastante frecuente eso para dar compatibilidad por ejemplo con el mundo Mac que FAT32 es full compatible con el mundo Mac bien cuando tú formateas un disco o pendrive o algo no es que se borren los archivos los archivos siguen ahí solo se borra el índice entonces el sistema operativo revisa el índice y dice ah este disco está vacío o este pendrive está vacío pero no revisa el disco tú puedes mantener los archivos que tenías ahí siguen ahí pero ya no tienen índice entonces no es tan fácil ubicarlo hay software con el cual tú puedes buscar un archivo que tú borraste o un archivo que tú en un disco que formateaste tú puedes con algunos software buscar y recuperar esos archivos por si se te perdió un archivo alguna vez lo borraste o formateaste el disco todavía se puede recuperar a menos que ya empezaste a grabar archivos nuevos ahí ahí ya entraste a perder entraste a perder aquí hay un video de este software que yo les mostré muy rápidamente con los discos y aquí hay un software en donde nos van a enseñar a hacer una partición hacer una partición de esta zona del del computador véanlo ustedes si gustan chiquillos vean si gustan este video vamos a trabajar con este video nosotros cuando instalemos el sistema operativo aquí está la partición estaba más grande lo rompió aquí generó otras particiones con otras letras ahí está ve ahí está y después lo devolvió a la normalidad después lo devolvió y volvió todo hasta normal y aquí no ha pasado nada vean el video si gustan vamos a hacer esto estas particiones las vamos a hacer cuando instalemos el sistema Windows y vamos a hacer una partición y ustedes van a ver el efecto cómo se hace arranque múltiple esto no lo vamos a hacer así que si quieren vean el video yo no les voy a preguntar nada de esto pero este aquí explica cómo cómo tener Windows y después instalar Linux por ejemplo en otra partición el C Windows en el de Linux y luego decirle que cuando parta cuando haga el reinicio del computador te ofrezca si quieres partir con Windows o quieres partir con Linux cuando partes con Windows no ves el Linux cuando partes con Linux no ves el Windows no es que estén trabajando los dos al mismo tiempo por eso es que para mi gusto puede ser mejor que tú no lo hagas de esa forma sino que instales un PC virtual entonces tienes Windows y dentro de Windows tú abres un PC virtual que está corriendo Linux y se comporta bastante interesante ya esto si ustedes quieren revísenlo y vean que se puede hacer un multibuteo o sea que cuando arranca el computador te ofrece partir con uno o con otro sistema operativo yo no lo he hecho nunca no me sospecho que puedo dejar sucio el sistema y después no se va a comportar bien nunca me ha gustado esto de poder arrancar con más de un sistema operativo además que no lo he necesitado así que pero los Mac por ejemplo es bastante frecuente que le hagan esto debido a que los Mac desde hace unos 8 o 10 años están viniendo con sistemas con CPU Intel Intel i7 por lo tanto bueno ahora deben venir con Intel i9 entonces en ese Mac de los últimos 10 años tú puedes arrancar en forma nativa en Mac OS o puedes arrancar en Windows de manera nativa cualquiera de los dos corre muy bien y no es simulación sino que arranca con uno o arranca con el otro los de Inacap están así los Mac de Inacap están con doble arranque aquí hay una práctica ahí está la práctica de creación etcétera muy bien aquí hay algunas cositas que vamos a ver cuando tengamos instalados el sistema Windows el sistema que vamos a instalar nosotros aquí hay algunas cositas no las vamos a ver sino que les menciono creación de cuentas poder crear en Windows más de una cuenta normalmente no se hace pero nosotros lo vamos a hacer y vamos a crear una cuenta por ejemplo usuario 1 usuario 2 vamos a entrar con usuario 1 y vamos a hacer cosas después vamos a entrar con usuario 2 y vamos a ver que esas cosas que hicimos con el usuario 1 no están hechas porque solo quedaron en el escritorio del usuario 1 y luego vamos al usuario 2 y hacemos cosas propias y en un mismo computador pueden convivir dos o más usuarios cada uno con su propio escritorio y con sus propios archivos es bien bien interesante la creación de cuentas y la podemos hacer desde Windows incluso intentar algunas cosas desde el CMD desde el CMD también se pueden hacer algunas cositas simpáticas con las cuentas de Windows acá bueno acá tenemos una pantalla donde está finalizando una instalación de Windows Update ya no lo vamos a ver aquí hay administración de dispositivos lo vamos a ver tangencialmente cuando instalemos el software la verdad que no tiene sentido verlo ahora porque cada PC es distinto y por lo tanto va a tener distintos dispositivos cada uno de los PCs no tiene mucho sentido verlo ahora en genérico cuando usted quiere mejorar su equipo y por ejemplo cambiar el disco duro que usted tiene por una unidad de estado sólido entonces usted va a tener que clonar su disco ¿por qué? porque el disco con el que hoy día arrancas que es tu disco lento tu disco duro HDD tú lo vas a tener que clonar a un disco de estado sólido para que se copie igual con particiones primarias con el sistema operativo con el boteo con todo una vez que esté clonado tú sacas el disco duro viejo y pones la unidad de estado sólido en el mismo lugar y ahora va a arrancar desde la unidad de estado sólido que es idéntica al disco que sacaste bueno para hacer eso hay herramientas hay software que bacán bueno yo ya lo hice en mi PC portátil y queda rapidísimo queda rapidísimo pero hay que clonarlo primero entonces hay herramientas para eso hay herramientas software gratuitos en general Windows no trae nada al respecto y hay software gratuito me acabo de comprar en China una maquinita no me ha llegado una maquinita que permite que yo ponga varios discos y yo pueda con un botón pueda clonarlo directamente entonces pongo el disco original pongo la unidad de estado sólido nueva y con un botón los clono ya no necesito software no necesito nada hace una clonación byte por byte por lo tanto voy a poder hacer esta clonación con bastante más facilidad que lo que he hecho hasta ahora ok aquí estábamos viendo hace un rato mencionamos que usted puede instalar un sistema operativo desde otro medio como un DVD o a partir de un pendrive usted puede echar a andar el sistema desde un pendrive hay algunas técnicas algunos software que permiten hacer esto por ejemplo desde el DVD es totalmente natural y el sistema operativo va a arrancar desde el DVD y tú puedes actualizar e instalar el sistema desde acá si lo quieres echar a andar desde aquí hay algunos software que te ayudan a preparar este pendrive para que sea un pendrive de arranque o sea sea un pendrive que permite echar a andar el sistema operativo nuevo e instalarlo desde un pendrive que como que no es muy natural digamos hay una muy conocida que es Rufus es un software que permite preparar el pendrive un USB bootcar entonces esta es una forma de instalar sistema operativo desde un pendrive ya eso usted lo puede lo puede probar después también con Windows Enterprise y con todas estas cosas usted puede hacer una instalación remota completamente remota y esto ya es para corporaciones porque si en una empresa tienen 3.000 3.500 computadores repartidos en todo el país no puede andar la gente de sistema viajando por todos lados para meter un pendrive o meter un DVD e instalar el software entonces tienen que ser capaces de administrar remotamente todos los equipos y hay instalaciones remotas muy muy interesantes que se hacen de esta forma ¿ya? aquí no nos vamos a meter a mí no me interesa cómo se hace ya no me dediqué a esto y no me voy a dedicar esto es para la gente de sistema lo encargado del soporte así que pero se puede hacer eso es lo interesante también aprovechando que aprovechando por ejemplo si estoy en un en un centro de cómputo donde hay muchos computadores yo voy a hacer una instalación a equipos nuevos que llegan me llegaron equipos nuevos y tengo que hacer la instalación entonces yo puedo tener un un disco externo una unidad de estado sólido o un pendrive con el sistema operativo ya listo que voy a instalar listo listo en Inacab lo hacen así entonces se se echan dar un programa que si viene en el Windows y que hace una instalación del Windows llamada desatendida es una instalación que en que no necesita que una persona le esté dando enter next next enter next listo no simplemente yo pongo el dispositivo hecho a andar este programa y el programa se las arregla e instala todo de un viaje y yo dejo corriendo esa cosa ahí y me voy a otro PC nuevo que llegó y lo dejo corriendo y lo dejo corriendo y puedo tener 50 PCs autoinstalándose sin que alguien los atienda por eso se llama desatendida porque no nadie está apretando next sino que se hace automáticamente a través de un programa esto es para instalar un Windows en equipos nuevos que llegaron a una organización y que no podemos estar teniendo una persona delante de la pantalla en cada equipo apretando enter o esperando que avance no no entonces se hace simultáneamente muy muy rápido muy interesante es una excelente herramienta aquí hay para recuperar Windows cuando te falla hay una opción en que tú puedes resetear el equipo y cuando está arrancando apretar una tecla la F10 la F12 y entras a un área de recuperación ¿ya? por ejemplo echas a andar entras a un área de recuperación en donde tú puedes recuperar un estado anterior del equipo imagínate que instalaste un software y te quedó la crema o el amigo que instalaba una actualización y le mandaba pantalla azul y quiere volver atrás entonces tú puedes restaurar el equipo a un estado anterior recovery tú puedes restaurar por ejemplo al estado inmediatamente anterior al que instalaste un software instalaste un software te quedó la crema vuelves al estado anterior o de repente tu computador está tan lleno de virus está tan lleno de cosas que tú quieres recuperarlo tal cual como cuando salió de la fábrica también tienes una restauración de fábrica factory reset en donde tú puedes recuperar todo borrando todo o manteniendo tus datos él es capaz de mantenerte tus datos y algunos programas de los que tenías instalados pero te recupera el te lo limpia y mira acá te avisa oye sabes que te voy a borrar el one drive el bicho al basic te voy a borrar algunas cosas denme un segundo chiquillo que parece que estoy con alguna detallito de memoria no detallito de ahí está me avisó que tenía internet inestable así que aquí te puede borrar te dice sabes que te voy a ahorrar algunas aplicaciones porque te voy a recuperar tu archivo pero por lo menos tu PC va a quedar en buenas condiciones y te queda con un PC en buenas condiciones aquí está listo para resetear etc son herramientas que existen pueden ver el pueden ver el video y algunos de ustedes ya anduvo paseando por estos lados seguramente yo pasé más de alguna vez cuando recién partí con Windows 10 y venía más o menos después lo arreglaron bastante aquí hay algunas opciones de recuperación aquí explica qué es lo que es esta partición de recuperación esta de en algunos casos es de doscientos y tantos megas y en otros casos es de quinientos y tantos megas la hace el sistema el Windows la hace y la partición dice de recuperación está oculta normalmente y permite restaurar el equipo utilizando esta partición ahí te guarda te guarda el sistema original te guarda incluso la licencia la licencia de activación todo te lo guarda ahí entonces tú echas a andar de nuevo esto y te recupera todo pero que queda licenciado no es que quede su licencia que usted compró queda en el aire ¿ya? si usted no compró la licencia y lo activó a los compadres entonces esa no está en ninguna parte y va a tener que o comprar una licencia definitivamente o volver a activarlo a los compadres lo cual yo como informático no se lo recomiendo ¿ya? pero esa es una partición que aparece ahí en forma automática ya en muchos computadores en los más antiguos no aparecía pero en los más nuevos hablemos de los últimos 5 o 7 años ya viene bastante bien Windows Enterprise trae una una opción de upgrade y tú puedes tú puedes programar bastante bien el tema de los upgrades ¿ok? en el Windows Enterprise en los otros Windows 10 que no son Enterprise entonces esto está bastante desatendido tú no haces nada te avisa nomás que llegó algo y tú tienes que decirle ok o a veces ni siquiera le dices ok te lo instalan en cambio Windows 10 Enterprise tiene algunas mejoras para el upgrade del sistema operativo tanto el upgrade de mejoras como para saltar a una nueva versión ¿ya? pero Microsoft ya avisó que parece que ya no va a sacar más números de Windows sino que va a ser el Windows 10 pero que va a ir con versiones nuevas que incluso en algún minuto van a cambiar hasta el look entonces va a ser como que ya pasó una versión 11 pero nunca pasó a la 11 se mantiene en 10 pero es la versión 2021 por ejemplo algo así ¿ya? eso pero Windows Enterprise trae algunas herramientas interesantonas bueno dejémosle al profe algunas algunas cositas chiquillos un par de utilitarios más y terminamos usted sabe y si no sabe hoy día lo va a saber que usted le puede decir al Windows perdón no al Windows se lo va a decir a tu placa madre ¿dónde tiene que ir a buscar el sistema operativo cuando arranca? dijimos que cuando arranca parte la BIOS la BIOS echa a ejecutar POST y una vez que POST chequeó todos los dispositivos dice ya arranque el sistema operativo ¿dónde va a buscar el sistema operativo? bueno usted define dentro de la BIOS una secuencia en este caso fue a un lugar donde dice bot y le dijo que en primer lugar busque si hay un CD o un DVD desde dónde arrancar si no hay nada si no encuentra nada entonces arranque desde el disco duro que está en el puerto SATA ¿ok? esto es muy frecuente que se defina y si usted tiene más dispositivos usted puede aquí agregar todos los dispositivos entonces oye intenta arrancar el sistema operativo desde el DVD si no está en el DVD intenta arrancarlo desde un puerto USB un pendrive si no hay un pendrive entonces intenta arrancarlo desde el disco duro ¿bien? esto es práctico cuando yo quiero actualizar mi sistema si yo quiero actualizar mi sistema voy a poner mi DVD en la unidad óptica y voy a querer que arranque desde el DVD para que me tome el DVD y pueda hacerme actualización ¿ya? si no encuentra nada en el DVD va a arrancar en forma normal desde el disco duro eso es esa secuencia la puedo definir yo en la BIOS ¿ok? hay otra hay otro arranque interesante cuando cuando hay un error cuando hay un error por ejemplo se corta la luz en este momento se corta la luz y el equipo se apagó pero se apagó introspectivamente no estaba preparado para apagarse entonces cuando yo cuando vuelve vuelve de esta forma dice ¿sabe qué? la última vez que su computador estaba funcionando se apagó de repente ¿usted quiere volver en forma normal? y yo pincho acá abajo ¿quiere volver en forma normal? o prefiere volver en un modo seguro y te permite volver en un modo seguro ya sea con red sin red o con el CMD donde tú puedes investigar qué pasó qué pasó la última vez que se reseteó digamos ¿qué pasó? ¿por qué se apagó? lo normal es que uno le diga mire ¿sabe qué? vuelva normalmente no más y listo porque yo sé que se cortó la luz no es que pasó otra cosa pero yo puedo entrar en un modo seguro y ejecutar ciertos programas de diagnóstico que me permitan saber qué pasó esto es mucho más frecuente que se haga en los servidores más que en los equipos de oficina ¿bien? este es el mono de Windows 7 y este es el mono de Windows 10 en Windows 10 es lo mismo pero cambió el mono solo cambió el mono ya Windows 7 Windows 10 no la funcionalidad es la misma el pantallazo es diferente aquí hay algunas preguntas para el profe y terminamos entonces nuestra primer vistazo a lo que es Windows 10 vamos a dejar de grabar vamos a ver